Aleluya, santo es el Señor, al nombre de Cristo, a su nombre, ha tomado un fuerte aplauso al Eterno con vida en esta hermosa noche, aleluya, santo es el Señor, santo el Todopoderoso, amén. Habla su Biblia en el libro de los jueces, capítulo 16, verso 26 en adelante, jueces, capítulo 16, verso 26 en adelante, aleluya, al nombre de Cristo, a su nombre, bien amados, soy su hermano y su amigo, Esteban Javier Pérez, estamos contentos de estar en este lugar, con ustedes, adorando a Dios que está vivo, y que tiene poder, amén. Salimos desde las 12 del mediodía para este lugar, pensábamos estar aquí de 5 y media a 6, gozándonos con ustedes, amén, pero se nos reventó una goma en el camino, y la goma estaba en perfecto estado, no me descuido con eso, amén. Y duramos dos horas en medio de la autopista ahí, por eso nos retrasamos un poquito, pero qué bueno que pude gozarme, por lo menos con uno de los predicadores, Alexander Veloz, que el Señor le bendiga a él, amén. Santo es el Señor, así también le bendiga al Pastor, y a su amada esposa, que nos tienden la invitación a este lugar, estamos contentos de compartir con cada uno de ustedes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya, Santo es el Señor, así también ven nuestros hermanos de Santa María, Montecriste, que están por aquí, hace unos días estuvimos por allá, que el Eterno le bendiga a él, a su amada Pastora, al remanente que le acompaña, a los hermanos de Loma Cabrera, creo que me dijeron, Dios le bendiga a todos, principalmente a lo de este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, Santo es el Señor. Pues es capítulo 16, verso 26, me congrego en la iglesia Hebreos 13, 8, mis pastores, bienvenido Martínez, al punto de su esposa, Evelyn Montero de Martínez. Estamos ubicados en la capital, un lugar que llaman Villa Melia, estamos por allá para servirle. Mi amada esposa no pudo venir hoy, pero reciban un fuerte saludo de ella, se quedó en un retiro con mi hermanita de sangre. Amén. ¿Cuánto quieren que el Señor bendiga a esos hermanos también? Aleluya, Santo es el Señor. Amén. ¿Cuánto tienen la lectura bíblica? Amén. Que Dios bendiga a los amigos que están en este lugar, que Dios bendiga a los amigos. Si usted ve algún amigo, bríndele su silla para que él se siente y pruebe a escuchar ahí palabras del Señor. Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme parpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalece, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Así luego, hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó toda la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Levanta su mano y ore conmigo ya que están de pie ahí. Dios de los cielos y Padre celestial. Todo poderoso Dios, Rey del cielo y de la tierra. En esta noche bendigo tu nombre porque tu nombre es santo Dios. Yo te pido en esta hora que tú te muevas, rompes cadenas. Reprendo al diablo en esta noche todo plan demoníaco, toda fuerza antagónica, toda fuerza de la tiniebla. Hoy se ha derribado, hoy pierda fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todos a hueso del infierno. Todo plan demoníaco, todo cielo de bronce se ha destruido. En el nombre del Cristo resucitado. Yo declaro liberación sobre los aires. Reprendo demonios que se mueven en los aires, que se mueven en la tierra, sobre las aguas. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo lo que hace cadena en contra de nuestras oraciones, hoy sea derribado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre yo te pido liberación en los aires. Que mientras yo predique, alguien Dios mío clame por liberación. Que mientras yo predique, alguien mueva sus brazos para traer liberación a este contorno Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que hay lo que no es Dios en esta hora. Si yo soy siervo del Dios Santísimo. Derribamos todo el altar en esta hora. Toda vela roja, toda vela encendida, toda vela amarilla. Hoy está en por tierra, derribamos los a hueso. Todo Xangó, todo Quebe, todo Petró, todo Bizangó, todo Xampuel. En esta hora, hoy es derribado. Chama, Padre mueve tu pueblo en esta hora. Despierta tus guerreros, tus soldados. Activa Dios mío, géneros de lengua, interpretación de lengua. Y sentimiento de espíritu Dios en esta hora. Que haya liberación. Amor de cada uno de los evangelistas. Amor de cada uno de los pastores. Amor de cada uno de los ministros. Dios, el demonio que se movió por esta zona. Será destruido. La culebra que entró caminando. Saldrá arrastrándose. En el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez ya. Pongo un cerco de fuego sobre esta actividad. La culebra que se metió pa' acá. Saldrá arrastrándose. Pa'erán los diablos. Pa'erán los demonios. Pa'erá el infierno en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se queman los diablos. Se queman los demonios. Se queman ahí a pie. Se quema Marta la prieta. Se quema Marta la colorá. Se quema el balón del cementerio. Se quema Papá Candelo. Se quema Beníbal el cara. Se queman los diablos ahora. Lo siento gente que no puede abrir la boca. Maina Sofía Mandoiso. Si alguien no sabe de guerra. Comience a meterse en guerra. Y vais a quima. Que yo no vine en sunde pa' esta noche. Hoy yo vine a ver. Mahután. Utei. 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 Si hay alguien a tu lado que no puede adorar. Que pégasele de al lado. Que hoy. 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 Tiene que haber liberación. Maysá. Y levia masá. Veo un remanente que se mueve a la izquierda. Veo otra remanente que se mueve a la derecha. Maysá. Ahora. Ve a adorar a Dios. Ahora. Me darle gloria a Dios en los cielos. Ahora es en el nombre de Jesús. Lo que Dios estoy enviado tiene que caer. Lo que Dios estoy enviado tiene que caer. Se van los diablos. Se van los demonios ahora. Se va el infierno ahora. Se va. Se va, se va, se va ahora, se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de los cielos, abre ahora en los cielos, ángeles de guerra, de luz, será, vamos a avance en este lugar, ahora, hasta ahí, manujarí, en el nombre de Jesús, que se mueva la liberación de Dios, que caiga fuego, 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 que prenda la iglesia y que me la pruebe a dejar de ser ángeles. En el nombre de Jesús, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en esta hora, abre, mueve los que no viven en Yo predico, tú sanas, yo predico, tú cambias, Dios. Amigo mío, eres mi escudo y mi galardón, mi gloria. Y el Dios que levanta mi cabeza. Entramos este escenario a ti para que te muevas con poder, con gloria y autoridad. En el nombre de Jesús, hazlo otra vez, Dios. Porque este pueblo grita, voz de Dios y no de hombres. Denle ese aplauso al Señor con vida. Aleluya, santo es el Señor. Sonedita mal un poco de fuerza a este, por favor. Aleluya, santo es el Señor. Vive el todo poderoso. Aleluya, santo es el Señor. Vive, puede sentarse, mis queridos hermanos. Aleluya, santo es el Señor. Al nombre de Cristo. Haz un nombre. Aleluya. Dámelo un poco de volumen a los monitores aquí, como estaba ese que tenía, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Al nombre de Cristo. Haz un nombre. Aleluya. Santo es el Señor. Ahí me estoy oyendo. Muchas gracias, mi amor. Gloria a Jesús. Amén. Si el que prendió esta luz se me la puede poner blanca solamente, por favor, se lo agradezco. Y si no está por ahí, pues está bien, no hay problema. Dejenla así. Gloria al Señor. A su nombre. Al nombre de Cristo. Levanten la mano a los que son cristianos. Todos los que son cristianos. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Eso significa que no pueden estar callados ahí. Usted le da una adoración al Señor. Que Dios bendiga al pastor y al joven Alexander Veloz. Que Dios le bendiga a ellos. Aleluya. Por esta exaltación que ha dado. Gloria al Señor. Amén. Volviendo al origen con un golpe mortal. Diga conmigo, Dios lo va a golpear. Se escuchó un poco, pero un poco más fuerte. Dios lo va a golpear. Aleluya. Diga conmigo, Dios lo va a golpear. Ahora yo quiero que tú mires al que está a tu lado. Y si no es alguien que me dio un ojo. Tú le dices, yo quiero ese golpe. Gloria a papá. Aleluya. Dile al que está a tu lado, yo quiero ese golpe. Santo es el Señor. Bien mis amados. Este tema está un poco peligroso. Suena un tanto a mí. Suena un poco agresivo. Gloria a Dios. Y quiero disertar la palabra. Gloria al Señor con ese tema. Dios lo va a golpear. Bendito sea el nombre del Señor. A nadie le gustan los golpes. Ni siquiera a mí. Aleluya. Estoy seguro que a ti tampoco. A nadie le gustan los fuertazos. A nadie le gusta que le den. Aleluya. Incluso hay personas que no le gustan ni que le topen. Ni que lo arreempujen. Porque el cuerpo humano resiste mucho. Pero no dolor. Y por eso a nadie le gusta tener contacto físico. Nadie va a chocar con esos hierros. O nadie se va a estrellar en el piso. Porque no le gustan los dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo siempre he dicho. Yo recibo todo lo que venga de Dios. Cuando dicen amén. Todo lo que venga de Dios yo lo recibo. Hay alguien aquí que dice amén. Alabanza al cordero. Gloria al Señor. Vamos a hacerlo solamente con el teclado ahí. Gloria al Señor. Escuche esto mi querido hermano. Dios es alguien que desde siempre ha querido el bien para el pueblo. Y una vez leí algo de alguien que decía Dios destruye tus planes cuando tus planes están a punto de destruirte a ti. Y eso para mí me agrada. Y dice el proverbista que ninguna disciplina al principio es motivo de gozo. Pero que después da fruto. Y la gente entiende por qué. Aquí tenemos personas que dicen a mí no me gustaba cuando mis padres me castigaban. Pero ahora yo entiendo y le agradezco a esos viejos míos el por qué me reprendían. El por qué me corregían. Alabanza al coltero. Entonces esa disciplina que viene del cielo a mí me agrada. Porque la Biblia dice una palabra que a mí me agrada. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina. Y al hijo que ama lo azota. ¿Hay alguien aquí que puede amorar a Dios? Y yo le dije a alguien alégrate si Dios te está reprendiendo. Alégrate si alguien te está corrigiendo. Porque cuando Dios corrige a alguien tiene intención de salvarlo. Pero cuando ya Dios deja que la gente haga lo que quiera. Es porque lo ha desechado como Saúl. Por eso Dios le ha dicho una palabra. Aleluya a Samuel. Y le dijo ya no llores por él ni tampoco ore. Porque ya yo lo he desechado. Alabado sea el coltero. Pero hay otros que Dios lo reprende. Hay otros que Dios le dice vuelve a arreglarte. Hay otros que Dios le dice posición anterior. Hay otros que Dios le dice te necesito de nuevo. Hay otros que Dios no lo deja que se pierda. Hay otros que Dios le dijo yo me acuerdo lo que tú me dijiste. Cuando tú eras nuevo creyente. A ti se te olvidó. Pero yo lo tengo delante de mí. Y aquí hay gente que le dijo adiós. Si tú algún día me ves. Que yo me voy a devolver. O me voy a desviar. Isamaya. O me voy a descarriar. Por favor mejor quítame la vida. Abre la boca. Y a Dios no se le ha olvidado. Por eso es que hay gente que le pasa lo que le pasa. Pero no sueltan a Dios. Hay que... Yo siento la gloria de Dios aquí. Si tú ves a alguien a tu lado que no puede adorar. Te pégate. Que los ángeles se van a mover hoy aquí. A Nuh Ande. Mi alma tiene que adorar a Dios. Aquí hay gente que no ha olvidado. Dios no ha olvidado lo que le dijeron. Cuando tú estabas en tu primer amor. Le dijiste a Dios. Yo voy a morir contigo. Aleluya. A mí me gusta una iglesia. Que Cristo le dice te admiro. Porque aunque tienes poca fuerza. No has negado mi nombre. Abre la boca y adora a Dios. Aquí hay gente con poca fuerza. Pero no han podido soltar a Dios. No es ellos que tienen agarrado a Dios. Es Dios que lo tiene sostenido a ellos. Abre la boca y adora. Ay, 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 ay. Y los demonios dicen cómo está de pie. No depende de mí. Depende de que cuando yo digo yo no puedo. Entonces Dios me dice dame el relevo. Abre Jutuna Bishamaya. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios aquí todavía. Yo no sé si alguien puede decir gloria. Adiós. Utanía más honda aquí más. Por eso yo doy gracias a Dios. A mí, aleluya. Escúcheme bien. Tengo 17 años sirviendo a Dios. Y esto no parece mucho para mí. Desde bien entregarle mi vida a Dios. Desde que nací. Alabanza al cordero. Y se puede ser cristiano desde el nacimiento. Claro. Porque el Salmo 53. Aleluya. Lo dice claro. Dice los impíos se descarriaron desde la matriz. Y desde, aleluya. Desde el vientre hablan mentira. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que nació para servirle al diablo. Pero tú sabes qué significa. Que hay otro grupo que nació para servir a Dios. Ay, Sama. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que a los que antes conoció. A esos también los llamó. Y luego los predestinó. Y luego los justificó. Abre la boca y amor a Dios. Sonidita. Déjamelo como estaba por favor. Aquí arriba. Alabamos y a Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que puede decir gloria? Santo es el Señor. Aleluya. Siéntese un momento. Gloria al Eterno. Ahí. Santo es el Señor. Estoy un poquito malo. Sonidita. Vine haciendo un esfuerzo para acá. Gloria al Señor. Alabanza al Cordero. ¿Cuántos están aquí todavía? Escuche bien. Los que quiero hablar es el Luya. Porque este tema me tiene como medio agresivo. Yo en cualquier momento me tiro y le doy unas carreras a esta callecita. Gloria a Dios. Así que manténgase al margen. Que aquí cualquier cosa puede pasar. Amén. Alabado sea el Cordero. Y escuche bien los que quiero yo hablar hoy. En este día. Que es necesario. Aleluya. Hay gente que tiene ministerio. Por eso yo, aleluya. No me mantengo envidiando a nadie. Yo me gozo con el que está predicando. Yo me gozo con el que Dios está usando. ¿Por qué? Porque aquí el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Abre la boca y aborre a Dios. Y eso yo lo entiendo. Si tu problema es con el diablo, estamos unidos. Si comenzaste a atacar a hombres de Dios, te me quito de al lado. Nadie prospera atacando a los hombres de Dios. Ay, Sama. Parecieran que sí, pero no. Alabo la gloria. Nadie prospera haciéndole guerra a ministerios que Dios ha levantado. Y hay gente que van a caer. Desde que señalen los hombres de Dios. Los hombres de Dios no se señalan. Hay gente que no sabe lo que vale mantener un testimonio. Hay gente que no sabe lo que cuesta mantenerse limpios y puros y honestos. Delante de Dios o gloria. Hasta hay gente que está peleando es para agravar a Dios. Udud y Nelly. Abre la boca y abóralo. Hasta hay gente que lo que lucha es por servir a Dios. Ellos se despegaron de la fama. Se despegaron de la ola. Se despegaron del avivamiento. Y le dijeron a Dios, sálvame, sálvame, sálvame como sea. Levántame. Yo lo que quiero es sálvame. Se han despegado de las críticas. Se han despegado de la fama. Se han despegado de todo. Tratando de agradar a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y hay ministerios que Dios ha entregado. Ministerios de personas que Dios lo ha escogido específicamente para estos tiempos. Que si ellos no estuvieran por esta zona. Gracias mi niño. Si ellos no estuvieran por esta zona. Automáticamente es posible que los demonios hubiesen hecho lo que quisieran. Pero Dios siempre se provee un hombre. Para tiempos malos. Pueden doblarse muchos. O pueden corromperse la mayoría. O puede un pueblo dejar de buscar a Dios. Pero Dios siempre tiene un nombre para cada siglo. Padre te amo. Dios siempre tiene alguien que no tenga miedo. Para cada siglo. Y para cada situación. El ministerio de muchos aquí es pastor. El ministerio de otros es maestro. El ministerio de otros es evangelista. Y profeta. Y algunos que son enviados. Pastores de pastores. Entiéndase como apóstoles. Gloria a Dios. Esos ministros. Shanda y Nacú. Su ministerio es pastorial. Cuidar las ovejas. Su ministerio es despobar la iglesia. Entiéndase el maestro. El profeta es no dejar que el pueblo se desenfrene. El evangelista es llevar la palabra a todo pueblo y a cada nación. Pero el ministerio de Sansón no era ni ser pastor. El ministerio de Sansón no era ser evangelista. El ministerio de Sansón no era ser un levita. No era nada de eso. El ministerio de Sansón era de cocotá filisteo. ¿Cuántos que están aquí todavía? Hay alguien que puede adorar a Dios. Sansón no hablaba lengua. Pero cuando Sansón decía de ahí para atrás. Los filisteos sabían leer. Abre la boca y adora. Yo no sé si hay alguien aquí que puede adorar. Los ministerios más poderosos van a salir de los mayores caos. Porque Dios se proveyó de Sansón. Cuando el pueblo tenía 40 años siendo esclavo. Hay gente que Dios la trajo para estos días. Para poder establecer el reino de Dios. Sobre estos lugares. Levanta la mano y adora. Yo no sé para qué tú estás aquí. Pero yo sí sé para qué Dios me trajo. Y sé, aleluya, que hay muchos aquí que Dios los tomó. Para vergüenza del diablo. Para vergüenza de los demonios. Para vergüenza del infierno. Para vergüenza de que sabe. Abre la boca y adora Dios. El ministerio de Sansón. Era destruir filisteos. De cocostar filisteos. ¿Por qué? Porque Dios primeramente le habló. Alabanza el cordero. A Manoa. Y le dijo. El vientre de tu esposa lo voy a tomar prestado. Y dentro de ese vientre voy a traer. Aleluya. Alguien que es mío. Y es quien yo he escogido. Para libertar a mi pueblo. Aleluya. A su nombre será Sansón. Escogido por Dios. Todo poderoso. El brazo vengabor de Dios. Alabanza el cordero. ¿Y qué le dice? Descendiente de la tribu de Dan. Con ese hijo tuyo. Con ese muchachito tuyo. Con ese pueblecito tuyo. Que está ahí. Ese muchacho. Es el que va a romper los paradigmas. De los filisteos. A él yo lo he escogido. Y oiga esto mi amado. Escuche que aquí hay cuidado. Alabanza el cordero. Cuando el diablo escuchó. Que el médico le hizo la sonografía. Que dijeron. Es varón. Abre la boca y adora. Hay alguien aquí que puede abordar. Cuando ese. Cuando ese análisis salió. Que dijo. El niño es varón. El diablo se entró en miedo. Y dijo. Viene problema. Se parece a Moisés. Se parece. Mírame. Aquí hay gente que la guerra de ellos. No fue de que se convirtieron. Fue de que el médico dijo. Es un varón. Fue de que el médico dijo. Es una hembra. Abre la boca y adora. Han tratado de detenerte los demonios. Pero no va a detener el diablo. A quien Dios ha llamado. No va a detener el diablo. A quien Dios ha escogido. Este varón. Esa mujer. Es el tormento del diablo. De Anaís a pie. De Santa Marta a la prieta. Por eso es que tú no te puedes rendir. Abre la boca y adora. Si tú te rindes. Otros serán esclavos. Si tú te detienes. Otro lo va a eliminar. Satanás. Pero para eso te trajo Dios. Abre la boca y adóralo. Abre la boca y adora a Dios. Aleluya. Y ahí se levantó Sansón. Y el muchacho fue creciendo. Y iba creciendo. Y comenzó a levantar. Todo el mundo cargando bocina. Y eso bajo de 18 entre dos. Aleluya. Sansón no. Sansón agarraba dos bajitos de esos. Uno arriba del otro. Y todo el mundo se quedaba mirando. Diciendo. Wow. Este Sansón era fuerte. Este muchacho es fuerte. Y comenzaron los halagos. Cuídese. Mahanda ahí. Los halagos siempre van a estar con los ministerios pequeños. ¿Qué estoy hablando? Voy a implicar algo aquí fuerte. Los halagos siempre van a estar con los ministerios que son superfluos. Los ministerios que son prelijos. Los ministerios que simplemente. Aleluya. Ya pasan paños tibios. Que están por arribita. Cuando Jesús se metió al templo. Que estaba hablando de la Torá. Hablando de la 613. Conociendo a los que ellos conocían. Dice. Wow. Este niño está lleno de conocimiento. Este niño está lleno de sabiduría. Así mismo halagaban a Sansón. Qué muchacho fuerte. Este muchacho es poderoso. Este muchacho tiene todo. Sí. Pero Jesús cuando creció. Que se desapareció. Hasta los 30 años. Cuando volvió. Que entró al templo. Que comenzó. A voltear la mesa de los cambitas. Que comenzó hace un reguero. En el templo de Dios. La gente que lo admiraba. Ya no lo halagaba. Ahora decían. Este hombre está loco. Tú sabes cuándo va a comenzar la guerra. En tu ministerio. Cuando comience a crecer. La persecución de tu ministerio. Va a comenzar. Cuando tú sueltas el mensajito de muchacho. Abre la boca y adora. El mensajito motivador. El mensajito que todo el mundo quiere escuchar. Hay alguien aquí todavía. Tú quieres guerra. Ataca a los que nadie ataca. Utuvi. Irendi a mi aluar. Yo no sé si es que hay hombre guapo. Pero yo no vine de Santo Domingo. Hace cuentos. Abre la boca y adora. Abre la boca y adora. Es fácil un evangelio sin guerra. Es fácil un evangelio sin persecución. La cruz trae guerra. La cruz trae batalla. La cruz trae tropiezo. Abre la boca y adora. A Jesús todo el mundo lo quería. Todo el mundo, varón. ¿Desde cuándo? Desde que él comenzaba a hablar. Lo que dice la escritura. Pero a Esteban lo mataron. No por relatar. Que el mensaje más teológico. Que encuentro en las escrituras es el de Esteban. Comenzó desde el principio. Y acabó en el tiempo actual. Y tú sabes que él le decía. Él no repetía lo que la Biblia dice. Él le dice. Ustedes hicieron igual que estaban haciendo sus padres. Aleluya. Sus padres mataron los profetas. Y ustedes les edifican sepulcro. Y ustedes son iguales que ellos de malo. Ese es el mensaje que causa guerra. Y voy a hacer algo aquí claro. El mensaje del hombre de Dios. Tiene que causar dos cosas. La primera. O que el pueblo se arrepienta. O la segunda. Que el pueblo te odie. Abre la boca y adora. Eso es lo que provoca el mensaje. O que el pueblo se arregle. Y el que no se arregle te odia. Hay gente que dice. No tienen amor. Ese mensaje es muy fuerte. No. Es que Hebreo 4.12 dice. Que la palabra de Dios es viva. Y es eficaz. Pero eso es para el que la vive. El que vive la palabra. Se goza con ella. Pero el que no la vive. Siente que le parta en el alma. Y le parta en el espíritu. Si a ti te duele la palabra. Es porque tú tienes que comenzar a vivirla. Abre la boca y adora. Hay otros que aman a Dios. Hay otros que la palabra. Es su deleite. Es su gozo. Abre la boca y adora a Dios. Padre te amo. Siéntese un momento. Aleluya. Dame un poquito de brillos aquí. Santo es el Señor. Anina, Maús, Amaya. Te amo Dios. Escuche esto. Que esto es interesante. Que el pueblo lo sepa. Ahora Sansón está creciendo. Pero no creció conforme a su llamado. Y aquí es que tengo miedo. Tengo miedo porque hay gente que mientras va creciendo pierde su origen. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Porque lo nato en una persona es cuando está pequeño. Cuando pierde su esencia es mientras va creciendo. Un galón de cloro puro es un galón de cloro. Pero si tú lo quieres hacer más grande. Tú le echas un tarro de agua para que rinda. Entonces pierde su esencia. Entonces hay que tener cuidado con las mezclas. Que hay gente que quiere darle ayuda a Dios. Y los ministerios no se ayudan. El ministerio no crece con coordinar una actividad. El ministerio no crece con subir 30 fiches diarios. El ministerio crece con ayuno y oración. Y más que ayuno, oración. Porque hay gente que quiere vivir en ayuno pero no oran. Suben a los montes a chatear. La oración aquí es lo que tiene poder. Hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. La oración es lo que rompe cadena. Los que los discípulos le dijeron a Jesús fue. Enseñanos a orar. No nos enseña a sacar demonios. Hemos visto que la oración aquí. Alí. Es lo que saca diablo. Es lo que saca demonios. Alguien puede adorar la gloria de Dios. Entonces, mi miedo es cuando están creciendo. Génesis capítulo 6, verso 13. Dice que había un tío y había un sobrino. Y entre estos dos se armó un problema. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a crecer. Dice que sus ganados crecieron. Y dice que la tierra era pequeña para ellos. Y dice que había conflicto entre sus pastores. ¿Cuándo? Cuando llegó el crecimiento. Entonces Abraham le dijo aló. Le dijo para que tú y yo no choquemos. Porque tú y yo somos hermanos. Mejor hay que separarse. Coge tú para el sur y yo para el norte. Te voy a dejar elegir a ti primero. Coge la mejor tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces la división es del diablo. Pero la separación es de Dios. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. La división es contienda. Pero la separación es para yo poder salvarme. Te me tengo que despegar. Yo no sé si aquí hay muchachitas. Que han tenido que salir a casa de su mamá la santera. Para ella poder congregarse. Yo no sé si aquí hay gente que para ellos es cristiano. Su papé es brujo. Y jandia. Allí en la dominación. Allí en Aleluya. En Santo Domingo tenemos gente. Que ha tenido que abandonar su casa materna. Para poder agravar a Dios. Y la Biblia dice. El que no deja. Padre o madre. Hijo, sobrino, nieto. Por causa de mí no es digno de ser su discípulo. Abre la boca y abora. Tu esfuerzo en Dios. No es en vano. Nunca nadie perdió. Por obedecer a Dios. Nunca nadie perdió. Por hacer la voluntad del todo poderoso. Abre la boca y abora a Dios. Así que. Muchos han tenido que separarse. Para poder agravar a Dios. Separarse de sus amistades mundanas. Separarse de muchos pastores. Que están promoviendo un recasamiento. Separarse del evangelio ecuménico. Y próspero. Separarse de muchos. Allí en Aleluya. Que sabemos que no tienen moralidad. Para hablar de Dios. Pero se presentan como dignos. Y puros. Y castos. Y honestos. Delante del reino de los cielos. Y tienen nombre de que viven. Pero están muertos. Están muriendo poco a poco. Y poco a poco han secado. Han sacado el origen. Iglesias. Que eran iglesias sanas. Iglesias que tenían a Dios. Hasta los tuétanos. Hoy ya no hablan en lengua. Porque lo que se habló en este capítulo de Dios. Fueron glosalías. Idiomas. Hoy ya no avanzan. Porque suaves orden. Hoy ya no creen en la manifestación demoníaca. Hemos llegado a iglesia. Que cuando la gente cae endemoniada. Los pastores nos dicen. Esos demonios los trajeron ustedes. Porque aquí nadie cae endemoniado. ¿Cómo van a caer endemoniados? Si las culebras salen con el fuego. Las culebras no salen con teólogos muertos. Creo en los teólogos pero de fuego. Teólogos que sienten a Dios. Teólogos que hablan en lengua. Que sacan el pecado. Que no dejan la liviandad. Que no dejan el liberalismo meterse a las iglesias. Las culebras no le tienen miedo al agua. Le tienen miedo a los que tú tienes en la mano. Se iluja y se llama fuego. Abre la boca y adora a Dios. Tienes que levantar el poder de Dios en tu iglesia. Si no quieres meter a Dios. Entra tú con Él. Muévete en el pasillo. Sacúdete. Y vuelve a traer a Dios a los altares. Abre la boca y adora. Y Sansón. Llegó el tiempo de Sansón crecer. ¿Cómo se llama eso? Pubertad. A Sansón comenzaron a salir de vellito en el pelo. A Sansón comenzó a echar medio. A crecer un poquito más. A dejar la niñez. A dejar de andar con mocos. A dejar de entender. Y cuando él iba creciendo. Tenía un problema. ¿Y cuál era el problema de Sansón? Sus brazos. No. Sus piernas. No. El problema eran sus ojos. Porque hay gente que nosotros necesitamos. Porque son hombres y mujeres de Dios. Pero si tienen problemas. Los ojos serán destruidos. Ay. No le decían Sansón. Decían. El muchacho fuerte de Judá. Alabanza al cordero. El muchacho fuerte de Judá. Tengan cuidado. En una ocasión. Se enfrentó a un filisteo. Y lo eliminó. Alabanza al cordero. Hay alguien que puede adorar a Dios aquí. Porque hay gente que va haciendo. Su ministerio se deja ver. Lo deja sentir. Tú le ves un clamor de guerra. Y tú sientes la corriente de Dios. Tú lo ves adorando a Dios sin el micrófono. Y tú sientes que va a ser de Dios. Tú le escuchas el tono de voz. Y tú sabes que tienen. Aleluya. A Dios tragado. Pero tienen que tener. Aleluya. Cuidado. Con el crecimiento. El crecimiento puede bañar a cualquiera. Hay alguien aquí todavía. Crecer puede bañar a cualquiera. Hay alguien que puede adorar a Dios aquí todavía. Y Sansón. Sansón se enamoró de una muchacha. La fuerza que Sansón tenía. No era de él. Y ojo evangelista. Ministros y predicadores. Lo que quiero decir aquí. La fuerza que Sansón tenía. No era de él. La fuerza que Sansón tenía. Era de Dios. Y no se le entregó porque él era Sansón. Se le entregó para libertar a su pueblo. Y sabes que estaba haciendo Sansón. Con la fuerza que Dios le había dado. Levantando cosas pesadas. Para que las mujeres lo vean. Y Sansón comenzó. Al avanza el cordero. A hacer cosas para que otro lo vea. Si había una piebra gigante. Él la levantaba. Y las mujeres decían. Wow. Que muchachos más fuertes. A mírales esos músculos. Ese bice. Ese trice. A mírales como tiene ese abdomen. Ese muchacho está buenísimo. Para comérselo y la más dejé el huesito. Abre la boca y abora Dios. Hay alguien aquí que puede abora papá todavía. Entonces. A mí me da miedo. Que instrumentos de guerra. Que vio alguien entregado. La gente lo esté usando. Para que la gente lo vea. Mi madre me voy de aquí. Abre la boca y abora Dios. Aquí hay gente que tiene ministerio. Pero si ponen a lulla. Si usan los que vio el entregado. Para llamar la atención de otros. Se van a morir. Dios mío. Pero que es esto. Aquel gente que tiene dones fuertes. Pero si su objetivo es brillar. Lo vamos a perder. Si su objetivo es llamar la atención. Se están muriendo poco a poco. Ese don que tú tienes. Andoes. Y le. Y vale. Léjense. Abre la boca y abora. Ese don que Dios te dio. No es para que tú brilles. No es para que llame la atención. El don que Dios te ha dado. Es para que los demonios caigan. Para golpear. Las fuerzas de las dilieblas. Alguien puede aborar la gloria de Dios aquí. Pregúntale al que está a tu lado. Para que tú estás usando lo que Dios te amaba. Tenemos unos jovencitos. Gloria a Dios. Tenemos unos jovencitos. Que no le puede caer. Una gente endemoniada. Porque inmediatamente inunda sus redes sociales. Para que vean la autoridad. Y simulan. Al avanza del cordero. Tener una supuesta autoridad. Y a veces la gente que cayó endemoniada. No cayó endemoniada por ellos. Cayó endemoniada por alguien que estaba en el pueblo orando. Y mientras ellos se movían. Fuego salía de ellos. Y ese diablo. Se quemó. Me gusta ir. A veces la gente cree que la unción que se mueve en el pueblo. Viene por el predicador. No es que en el pueblo. Hay gente más de Dios que tú. Steven. Tú lo dices para que el pueblo dance. No. Lo digo porque lo vi en Villa Liberación. Viste y ángeles que entraban. De la estatura de un póster de luz. Y mientras ellos entraban con una armadura plateada. Yo he visto los ángeles que andan conmigo. Y no son así. Y yo le dije a Dios. Y estos ángeles tan altos y fuertes. Me subiste de nivel. Y Dios me dijo. No. En el pueblo hay una mujer. Que anda con esos ángeles. Que tiene más niveles de guerra que tú. Ustutumay. Useli. Yo no sé si aquí hay gente de niveles. Pero el que tiene niveles llama a los ángeles. El que tiene niveles no anda solo. Si tú anduvieras solo. Te mataran los demonios que tú le haces guerra. A mí. Udali. Abre. Yo siento candela. Yo siento una autoridad. Que desciende sobre el pueblo. Abre la boca y abora. Aquí hay gente que no puede aborar. Si tú estás al lado de un muerto. Me pégatele de al lado. Cristianos muertos que no pueden aborar. Cristianos capáticos que no pueden dar. Luce. Su cústumalí. Vale. A que hay gente de niveles. Abre la boca. Pues comienza a aborar. A mueve los brazos. Que hay fuego que sale de tus brazos. Hay candela. Que sale de tus brazos. Hay candela. Se van los diablos. Se van los demonios. Llama a los ángeles tuyos. Llama a los guerreros tuyos. Llama a tu pueblo. Llama a los guerreros del cielo. Dios mío. Dios mío. Se están activando los gladiadores. Se están activando la gente de Dios. Se está moviendo el pueblo de arriba. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca y abora a Dios. Abre la. Usa a mí. Alí. Xenúa. El libro. Y abimoyalo. A aquel gente que tiene género de lengua. Que Dios no se lo dio para que esté hablando lengua en el altar. Se lo dio para que reprenda a los demonios. Que se mueven después de la doce. Solamente los espirituales saben. Que el reino de las tinieblas. Se activa a las doce de la noche. Ahí está más. Padre yo siento fuego. Se le está prendiendo en fuego la cabeza a muchos guerreros que acá. Se le están prendiendo en fuego las manos. Abre la boca y abora. Los demonios lo van a encontrar. A dónde correr. A dónde meterse. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca y abora. Umanía mansoquía. Padre te doy gracias. Ponle la mano en el hombro. El que está a tu lado viene recibe fuego. Abre la boca y abora. Abre la boca y abora. Padre acá hay gente de Benivele. Ya yo le estoy viendo. Acá hay gente que Dios los tiene peleando con el vacá del barrio. Con los que se mueven de madrugada. Con esos espíritus. Arriba Libalén Baisá. Gente que dejó la guerra espiritual. Gente que con ellos hablan los demonios iban al suelo. ¿Qué te pasa? Te dice Dios vuelve, vuelve. Tengo que golpearte. Tengo que darte para que vuelvas. Regresa. Demando. Somacoa. Abre la boca y abora. Está demandando Dios de su pueblo. Ahora. Acá hay gente que no puede aborar. El que no puede aborar. Si quiere váyase a la casa acostada. Acá hay un pueblito de 70 que con ese yo lo hago. Abre secando. Yo soy la. Y ropimono. Sondoy el ojo. Alguien tiene que aborar la gloria de Dios aquí. Alguien tiene que aborar la gloria de Dios. Alguien puede abrir la boca y aborarle como había. Alguien puede aborar. Alguien puede aborar a Dios. Gracias Dios. Escoge los que son tuyos papá. Aleluya. Fano a somano a kuma u. Tú tienes que sentir otra atmósfera ahora. ¿Sabes por qué? Porque de aquí en adelante. Salud tu nali. Se van a estar moviendo unos sangres sobre arriba de la actividad. ¿Sabes? Por encima de la actividad se van a estar moviendo. Gloria al Señor. A tu manua. Porque se dio el primer ataque aquí. Gloria al Señor. Y ese primer ataque tienen que sentirlo los diablos. Duenu. Manu es utandia. Li revimos etandia bilo. En andallas totia binoku. Padre yo te doy gloria. Yandralis sendue. Padre yo te doy gloria. Yo te doy gloria. No quiero meterme en guerra todavía. Gloria a Dios. Diga conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese que voy a terminar. Padre gracias. Ten cuidado de usar lo que Dios te entrega para que la gente te vea. Cada vez que alguien me da un halago yo me escondo detrás de la cruz. ¿Sabe para qué? Para que la gente no me vea a mí sino que vea al que murió en la cruz del Calvario. Naísa. Pablo dijo la fama y el placer enloquece. Hay personas que usted no debería ni grabarlo con su celular porque se vive en la película. ¿Se creen? Así me dijo Dios. El alma que no es recta se enorgullece. Y hay personas que mientras no se le enseña a ser recto a ser de Dios se van a dejar mover por los halagos. Y me dijo Dios hace más de 15 años me dijo cuídate de los halagos porque los halagos te sacan del camino. ¿Hay alguien que está aquí todavía? Por eso es que yo le corro a los halagos. ¿Por qué? Porque los halagos dañan los hombres de Dios. Las palabras bonitas pervierten las palabras de los sabios. Por eso es que no ando buscando dinero porque el dinero calla las palabras de los hombres de Dios. Hay alguien aquí que puede aborar a Dios todavía. Y hay muchos que se callaron por congraciarse. Se callaron por estar unidos. Se callaron para que nadie los persiga. Pero yo ahora tenía que estar volando aviones. Moviéndome de un lugar a otro. Siendo cadete de la fuerza aérea. Con el rango de capitán. Pero tú sabes que hizo Dios. A mí agarró. Y me dijo no te quiero piloteando aviones. Te quiero para que enseñe a mi pueblo la santidad. Y a caminar en la guerra espiritual. Si hay pastores con miedo. Para eso Dios me tiene a mí. Si hay evangelistas con miedo a hablar. Para eso Dios me tiene. Abra la boca y amore. Y Sansón. Mientras iba creciendo. Tenía un problema. Era fuerte. Con la fuerza de Dios. Pero tenía una debilidad a los ojos. Y Dios quería que ellos pelearan. Y Dios quería que Sansón se levantara. Y Sansón no quería. Sansón lo que andaba enamorando muchachita. Levantando cosas pesadas para que lo vean. Y digan este muchacho es fuerte. Y eso era lo que a él le gustaba. Un día se enamoró de dos mujeres. Y dice que el papá lo reprendió. Y le dijo no tenemos aquí Hebrea. Para que tú te enamores. Muchachas bonitas. Judías. Muchachas semistas. Que son de nuestras entrañas. ¿Por qué tú no te enamoras de una de ellas? Y dice la Biblia. Que no sabía. Manoa. Que esto venía. De parte de Dios. Porque a veces hay situaciones. Y golpes mortales. Que lo provoca Dios. Para que la gente se devuelva. Hay situaciones que Dios la provoca. Para que tú vuelvas a buscar a Dios. Por ejemplo. Yo le dije a Dios. A mí no me vas a engañar con eso. Yo te vi. Moisés. Era príncipe de Egipto. ¿Por qué él tiene que matar al egipcio? Él nada más tenía que decirle. Egipcio. Detente. Suéltalo. Y había que soltarlo. No. Pero él lo mata. ¿Por qué? Porque ese golpe. Mortal. Lo provocó Dios. ¿Para qué? Para sacar a Moisés al desierto. Al único lugar donde son entrenados los hombres de Dios. Ahí entrenan a Abraham. Ahí entrenan a Moisés. A Ezequiel. A Isaías. A Juan el Bautista. Al mismo Jesús. Lo llevaron al desierto. Hay gente que está muy cómoda en el palacio. Y Dios provoca situaciones. Para sacarlo. De su casa. De su confort. De su lugar. Ábrela. Yo no sé si te sientes incómodo. Posiblemente es Dios. Que te está sacando de allí. Aleluya. Esas situaciones las provoca Dios. Para poder sacarte de ahí. Sacarte fuera. Y tú puedas entender cuál es la voluntad. Ahora sacaron a Moisés al desierto. Así mismo Sansón. Ahora se casa con dos mujeres. ¿Pero dónde? Filisteas. Y el príncipe Ra. Está viendo a este muchacho. Y cuando lo ve. Dice vos. Se casó con dos filisteas. Y entraron en un acertijo. Y Sansón violó el primer mandamiento. Le digo. Si tú me dices esta adivinanza. Entonces. Yo voy a hacer lo que usted quiera. Y me voy a entregar. Y voy a ser siervo filisteo. Y escúcheme bien lo que pasó. La mujer con la que él se casó. La sobornó Ra. Y le sacó el secreto. Del príncipe. Amén. Del príncipe Sansón. E inmediatamente. Escúcheme bien. Cuando la mujer le saca el secreto. Se lo enseña a Ra. Y cuando Ra. El príncipe Ra. Al avanza el cordero. Descubre el secreto. Se lo dice a Sansón. Sansón perdió la apuesta. Y tuvo que llevar mil túnicas de los filisteos. Oiga esto. Y aquí comenzó un problema. Cuando él tocó los cuerpos muertos. Violó un código. De los nazareos. Que él no podía violar. Y cuando se casó con esas dos mujeres. Violó otro código. Que fue el que tomó vino. Y él no podía tomarlo. Ahora. De tres votos. Ya ha violado dos. Al avanza el cordero. Entonces. El príncipe Ra. Le pregunta. ¿De dónde tú sacaste? Esa mil túnicas filisteas. ¿Y sabe qué fue? El mismo Sansón. Amató mil filisteos. Gloria a Dios. Entonces. ¿Sabe qué hizo el príncipe Ra? Le quemó las dos mujeres. Con todo y papá. Y cuando se lo quemó. Entonces Sansón cuando llegó. Que vio su esposa quemada. Que vio su familia hecha triza. Entonces Sansón dijo. ¿Quién hizo eso? Y todo el mundo señaló. El príncipe Ra. Entonces cuando Sansón vio eso. Se metió en un problema. Y dijo. Ra. No debió haberse. Metido conmigo. Gloria a Dios. Y sabe. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Dios dijo. Yo sabía. Yo lo llamé a él. No fue para que tenga mujeres. Yo lo llamé a él. Fue para que defienda este pueblo. Si él no quería pelear a la buena. Yo lo voy a pelear a la mala. Cuando Dios deja que el diablo toque tus intereses. Es porque tú no estás siendo la voluntad de él. Hay intereses que tú lo tomas. Es cuando estás en mala situación. Tú quieres ver a una mujer de oración. Que el diablo le toque a los hijos. Que el diablo le toque a la familia. Abre la boca y adora. Aquel gente que Dios los va a obligar. A ser de Dios. A pelear. A echar el pleito. Gloria a Dios. Pero hay un problema. Tú no te amedrentas por lo que el diablo diga. Tú estás aquí. Es para hacer la voluntad de Dios. Alguien diga amén. Samson agarró un grupo de zorritas. Le prendió la cola en fuego. Y la lanzó sobre el campamento. De los filisteos. Y ahí cogió fuego. Salieron a buscar a Samson. Y cuando salieron a buscar a Samson. Samson tenía un valle. Y lo agarran. Y salieron tres mil hombres. Aleluya. Para donde él. Y cuando agarraron. Samson. Mira para todos los lados. Dice. Eso vienen por lo que. Por la casa que yo le quemé anoche. Nadie lo mandó a ellos. A moterse con la mujer mía. Entonces. Ahora ellos quieren problemas. Entonces vamos a tener un problema fino. Para que ellos sepan. Entonces. ¿Por qué? A mí me han llamado. A la balza. Samson no tenía alma. Samson no tenía espada. Él no tenía una UCI. Él no tenía un 38. Él no tenía un revólver corto magno. No tenía nada de eso. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que él tenía? Nada. Sus dos manos. Y de repente miró pa' un lado. Y vio la esquija de un burro. Y cuando la agarró. Gloria a Dios. Le dijo. Oigan lo que le voy a decir. El que pase. De ahí. Se va a morir. Sea quien sea. Y agarró la esquija de un burro. Y comenzó a darle esquijazazo. A todo el mundo en la cabeza. Venga usted. Venga. Para que lleve para su casa. Y venía otro. Y le daba también. Y lo eliminaba. Gloria a Dios. Usted también quiere. Vengan ustedes tres. Que yo me planto con ustedes. Tenga. 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 Y le daba. Entonces. Aquí hay algo que me sorprende. Yo le digo. Esto tiene que ser una película. O un cuento de hadas. O la tercera opción. Que te la digo ahora. ¿Cuál? Que un hombre. Se vaya contra mil hombres. Y todo el mundo armado. Con flechas. Con lanzas. Con espadas. Y un hombre. Con una esquija de un burro. Pueda eliminarlos. A mil de ellos. Y sabe que fue lo que Dios me dijo. El problema es que no es la esquija del burro. Ni tampoco Sansona. Y Dios me dijo. En la mano de mi siervo. Hay un poder que yo entrego. Y Dios me dijo. No era el alba de David. Eran las manos de David. No era la trompeta de Gedeón. Era Gedeón. Abre la boca y abora a Dios. Hay alguien. No era la piedra que agarró David. Eran las manos. Aquí hay gente que cuando ellos agarran algo. Lo convierten en un alma de guerra. Lo que tú tocas. Se vuelve un alma mortal. No hay aceite ungido. Hay aceite para ungir. El aceite se usa para ungir. Cuando lo agarra un hombre. De Dios. Aquí yo he visto a los demonios correr por el piano. Correr por batería. Correr por guira. ¿Por qué? Porque no es la guira. No es la batería. Es el hombre de Dios. Que puede ponerle la mano. Levanta la mano y abora. Mueve ese brazo así. Ay, amansa. Y bala. Tú no estás viendo nada. Pero en el mundo espiritual se rompen maldiciones. Se cortan cabenas. Gente que lanza fuego. Cuando mueve esos brazos. Hay alguien que puede aborar a Dios. Alguien puede aborar a Dios todavía. Alguien dice gloria. Cuando tú mueves los brazos. Las fronteras demoníacas se rompen. Los ataques de las tinieblas se van. Es la autoridad que Dios ha depositado en tus manos. Aleluya. Una vez agarré el pastor un demonio. Me dijo suéltame que me quemo. Y dije oh. Tengo fuego en la mano. Y hace como cuatro meses agarré uno. Así por el pecho. Y me dijo quítame la mano temblando así. Quítame que. Tu mano me da en corriente. Dije wow. Ahora en la otra tengo electricidad. Y una vez en Barahona. Le mandé una lanza a una mujer. Que veía un demonio detrás de ella. Y cuando la mandé así esa lanza. La mujer cayó de largo a largo. Y vi algo. Solamente lo vi en mi esposa. Y luego en una pastora en Colombia. Y fue que mi esposa dijo en el nombre de Jesús. Y le clavó una espada invisible a un demonio. Y el demonio vomitó sangre. Y yo dije Dios mío. Manu, 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 Acuanua. Dios mío. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué estamos hechos? Si nosotros creyéramos en los que Dios nos ha entregado. ¿Cuál sería el brujo que le haría frente a la iglesia? Nucu. Lo que pasa es que tenemos gente que tiene miedo a los demonios por la doble vida. Comienza a vivir para Dios. Vuelve a ese origen. Donde tú comenzaste. Y vuelve a parárteles. Entrente a los demonios. Y dile, demonio, aquí nadie le tiene miedo. Aquí no hay miedo a Bruja, ni a Pretron, ni a Bishangó. Aquí hay gente que tiene autoridad en la mano. Que hoy van a tener que usarla. Hoy van a tener que usar esa autoridad que tienen en esas manos. Los demonios no van a hacer los que quieran los diablos. No van a hacer los que le levantan la mano y adoran. Ellos no van a hacer los que les dé la cara. Para eso hay un hombre, me digo. Hay una mujer. Alguien dice amén. Ponle la mano al que está a tu lado en el hombro. Ponle. Ponle, ponle. Dile que se despierte lo que hay de Dios en ti. Ya suéltalo. Ponle la mano al otro. Al que estaba del otro lado, dile que se despierte lo que hay de Dios en ti. Ya he hecho eso dos veces aquí. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene imposición de manos. Y cuando ellos ponen manos, lo que hay de Dios en ellos se les transfiere. Yo no sé si has visto un video que acabando de ministrarme de Mayer la Tarima. No fue malo que me puse. Fue que oré por personas. Que Dios le estaba pasando a sí mismo de lo que yo tengo. Y entendí por qué Jesús se paró cuando todo el mundo lo apretaba. Y le decía a Pedro, alguien me topó. Y le digo, claro maestro, todo el mundo aquí está arriba de ti. Y Jesús le dice, no, no te estoy hablando de eso. Alguien me sacó noche de oración. Abre la boca y adora. Poder y virtud salió de mí. Y ese poder era para la hija de Jairo. Lo bueno es que yo tengo el tanque lleno. Me da todavía para resucitar a esa muchacha. Abre, tú sabes por qué hay evangelistas que parece que se murieron. No es que están muertos. Es que el tanque está vacío. Vuelve al monte. Vuelve a la montaña. No te ves que morir. No te ves que apagar. No te ves que se cabe el pueblo. Vuelve a meterte con Dios. Vuelve a... Mais, escústale, malula, no es. Abre la boca y adora. Aquí hay gente que Dios le dice, vuelve a buscarme. Vuelve a hablar conmigo. Abre la boca y adora a Dios. No te dejes morir del pueblo. Y Sansón con esa mano ungida. Mató mil filisteos. Y dice, Dios, así era que yo te quería. Desde antes de tu nacer yo te cogí para eso. Cuando Dios te ve haciendo su voluntad. Dios es mera. Y Dios dice, para eso fue que yo lo llamé. Cuando hay alguien que Dios lo escogió para tocar el piano. Y ese alguien toca el piano. Dios dice, para eso lo llamé yo. Para eso y muchas cosas más. Manía, Anzaki, Amanuá. Cuando Dios ve a alguien predicando, gastándose por él. Dios dice, para eso lo llamé yo. Cuando Dios ve a una mujer rompiendo cadenas. Quemando altares, metiéndose en los puntos de droga. A las botánicas. Dios dice, para eso yo la llamé. Y señala al diablo. Le dice, esa es mi sierva. Esa es escogida. Esa no es Eva. Esa no es Cabán. Esa es mi sierva. Yo la llamé. Yo la escogí. Yo sabía que es Sama. Que para esto vía me iba a servir. Yo sabía que no iba a ser como otro. Esa es mi sierva. Con mi nombre y apellido. Abre la boca y adora a Dios. Y desde ahí, unieron a Sansón como juez de Israel. Y en Sansón se metió una debilidad. Oh Dios. ¿Cuál? Los ojos. Siendo juez de Israel, le dio deseo de volver a estar con una filistea. Y descendió a Gaza. Capítulo 16 del libro de los jueces. Y en Gaza, lo vieron. Porque ningún hombre ve Dios para ser desapercibido. Los demonios saben que nosotros estamos aquí. La goma de mi guagua no estaba bañada. Ni hay que hacerle cámbal. Ni está torcida. Está como tiene que estar. Para esa goma reventarse no puede. Porque esa goma yo le doy mantenimiento en todo. No. Los demonios querían que nosotros nos lleguemos aquí. Matueno, Mucatando. Nelue, Italia, Sotuna. Pedro Brans. Es la primera ciudad que ustedes van a encontrar descendiendo hacia la capital. En una ocasión estaba en Boca Chica predicando. Y un demonio me dijo, maldito, no diste duro anoche. Yo estaba en Yaguate. Y me dijo, sí. Me dijo, no diste duro. Y yo le dije, pero yo no vi a nadie que cayó endemoniado. Me dijo, estábamos en los aires. Estábamos haciendo cielo de bronce. Si alguno me ha escuchado reprendiendo cielo de bronce. Fue desde ese día. Anuakai. Porque me dijo, no estábamos en cuerpo. No estábamos. Pero estábamos en los aires haciendo cielo de bronce. Para que la gente se distraiga y no escuche tu mensaje. Para que, poniendo mucho rebeldía. Para que no escuchen las palabras que hay de Dios en tu boca. Gloria. Pero cuando tú reprendiste, llegaron unas cortes de... Munay. Llegaron unas cortes de ángeles que nos alejaron. Y derribaron los cielos de bronce. Que estábamos haciendo allá. Y nos diste duro. Y hoy viniste también aquí a Boca Chica. A darnos fuerte. Gloria a Dios. Hay alguien aquí que puede amor a la Dios. Y me dijo, pero mañana ya sabemos a dónde te toca. Y vamos a llegar primero que tú. Gloria a Dios. Y vamos a llegar primero que los ángeles. Y me dijo, mañana vamos para Pedro Prán. Yo no sé dónde me toca predicar mañana. La agenda mía estoy agendando para abril. Pero del otro año. A la avanza del 2024. Para yo saber dónde me toca predicar. Tengo que ir viendo día a día. Dónde me toca. Y cuando el demonio me dice. Mañana vamos para Pedro Prán. Que yo llego a la casa. Aleluya. Después de predicar. Que yo busco la agenda. Que yo veo que dice Pedro Prán. Yo dije, Dios mío. Nos están acechando. Saben nuestros movimientos. Nos tienen fildeado. Gloria a Dios. Yo no sabía que un demonio podía estar pendiente. Vestante todo lo que nosotros hacemos. Y ¿sabes qué me dijo? Nosotros agendamos las actividades que te tocan. Juntamente contigo. Cuando tú la agendas. Nosotros la agendamos. A muchas las cancelamos. Impedimos. Hacemos que llueven muchas actividades. Hacemos que muchos traten de hablar mal. Para que no puedan yo lograr. Liberación muchos en esos lugares. Y ¿sabes qué? Yo entendí. Que la guerra no es con el pastor. Ni con el evangelista. La guerra es contra el diablo. Y yo le dije a él. Mientras a mí me quede aliento. Prepárate. Que la guerra contra el diablo continúa. Abre la boca y abora. A mientras uno de nosotros esté con vida. La guerra contra el diablo continúa. Podrán detener a uno o a dos. Pero no podrán detenernos a todos. Abre la boca y abora a Dios. Hay alguien aquí que puede aborar. Aquí hay gente que no le tiene miedo al diablo. Que le dijeron. Yo estoy aquí para morir en la guerra. Yo muero siendo cristiano. Yo muero siendo sama. Abre la boca y abora a Dios. Yo muero siendo evangélico. Diablo. Y ahí me di cuenta que el pleito no es con muchachos. Me di cuenta que el hombre de Dios no pasa desapercibido. Por eso tienes que tener cuidado. Por eso no me descuido. Por eso no. Aleluya. No respondo. No hablo con mujeres. No hago nada. No porque soy débil. Sino porque no confío en mi propia prudencia. Sino que me afirmo en las fuerzas que es Dios. Por eso tengo cuidado. Aleluya. No dejo que los sumos se me suman a la cabeza. Vivo escondido. Vestras del maredo. No tengo que estar diciendo la gloria de Dios. Le enseña a mi cuerpo a que reconozca que sin Dios no es nada. Abre la boca. Ahí está manso. Aquí. Abre la boca y abora a Dios. Hay alguien que puede aborar a Dios todavía. Hay alguien que puede aborar a Dios. Aquí hay gente que Dios quiere salvarlo. Y por eso está permitiendo que le sucedan cosas. Para que vuelvan al altar. Gente que estaba subiendo con arrogancia. Dios permitió que cayeran en vergüenza. Gente que se estaban viviendo las películas. Dios permitió que cayeran. Porque antes de la caída. En la altiva de espíritu. Antes de la sol del quebrantamiento. En la soberbia. La gente que Dios lo ve. Que se está volviendo altivo. Lo tumba. Y le dice comienza de nuevo. ¡Wow! Abre la boca y abora. La gente que está bañando su vida. Dios lo tumba. Y le dice vuelve a comenzar. No sientes que avanza. Devuélvete. Y Sansón llegó a Gaza. Siéntese la última vez. Aquí acabó el mensaje. A mí me gusta la unción pastor. Pero a mí lo que me gusta es predicar. Después que yo predique corremos. Yo no ando dando un mensaje de 15 minutos. Amén. Aquí los hermanos dieron un mensaje. Porque así se le dijo. Me refiero a que yo no puedo predicar un mensaje. Se metió Dios y soltá. Amén. Eso es a lo que me refiero. No. Aquí se puede meter Dios 10 veces. Hasta que el mensaje no se predique. De aquí no se mueve nadie. ¿Cuántos que están aquí todavía? El mensaje es lo que cambia. La palabra es la que liberta. No el sacudimiento. Hay gente que se sacude. Y lo que llega con dolor de cuerpo. Y hoy vamos a llegar con dolor de cuerpo. Porque nos vamos a sacudir. Pero después que haya Biblia. Abre la boca y abora a Dios. Hay alguien aquí que puede aborar. Es la palabra la que odia el diablo. La unción lo aleja. Pero la palabra no lo deja que entren. Abre la boca y abora a Dios. Hay alguien aquí que puede aborar a Dios. Entonces. Sansón no llegó desapercibido. Sansón llegó y dijo. Wow. Todo el mundo lo vio y se topando. Le dice pianita. Ese no es el muchacho fuerte de Judá. Ese mismo. Dice espérate que la luna es molesta. Ese. Vamos para el de Raja. Ey problema. El vueltón que. A pecosona limpio. Mató mil de nosotros. Y los otros dos mil lo embalamos. Está aquí. Raja le dice. No le quiten los ojos de arriba. El hombre de Dios tiene que cuidarse. Porque siempre hay uno que lo está mirando. Siempre hay alguien que te está mirando. Y eso es lo que es integridad. Hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Sé cristiano en todo lugar. Esos son los hombres de Dios escogidos y marcados por él. Hombres que no necesitan que haya un hombre bebió ahí para ser cristiano. Ellos son cristianos. Este alguien o no haya nadie. Moisés le dijo a Israel. Yo sé que ustedes son cristianos porque yo estoy vivo. Desde que yo me mueran ustedes se van a corromper. Y dice la Biblia. Cuando el juez estaba vivo el pueblo andaba bien. Pero cuando el juez mordía se desenfrenaba. Aquí no somos así. Aquí somos cristianos. Este el pastor o no este el pastor. Aquí agradamos a Dios. Por encima del diablo y de la dificultad. Y cuando vieron a Sansón. Sansón entró a la tienda de una meretriz. De una ramera. Entró a la tienda de una prostituta. Y le dice. Momento. ¿Dónde que él está? Donde una prostituta se metió allá en Gaza. Le dicen. ¿Cuánto capitán? Venga acá. Llama al capitán. Le dice. ¿Con cuánto hombre usted lo atacó? Con tres mil. ¿Qué alma tenían? Lanza. Espada. Alcos. Cuernos. Teníamos cuchillos cortos. Y no pudieron. No. Tú el que se pegaba se moría. Dice. Yo creo que ya he descubierto. Su debilidad. ¿Cuál? Examina su camino. Desde que él me mató a mi hombre. Yo no he dejado de examinarlo. El muchacho es lo que siempre está reunido. Donde hay mujeres. Él le gusta ese coro femenino. Y no se casó con una sola mujer. Se casó con dos. Y ahora que ya es un príncipe de su pueblo. Ahora él sale de su pueblo. Y viene para acá. A acostarse con una mujer. Tráeme la filistea más hermosa. La más bonita. La que más cuerpo de avipa tenga. Tráemela. Que creo que he descubierto la debilidad de este hombre. Roderlo. Denle un susto. Y cuando agarran a Sansón. Que lo rodean contra la pared. Sansón agarró las puertas de la ciudad. Y se le echó encima de los hombros. Y le dijeron para que sepan que tú eres Dios. Y se fue. Le pagaron a una filistea. Cada filisteo le dio 125 denarios filisteo. Dalila. Se volvió. Millonaria. Significa que aquí hay gente que el diablo les paga. Para destruirlo. ¿Sabes qué me dijo un demonio? 23, 9, 9, 6, 2, 113. Yo le dije demonio. ¿Qué es eso? Me dijo tu número de cuenta. Dentro de 24 horas. Mañana mismo. Te voy a depositar lo que tú quieras. Si tú me sueltes. Esta muchacha. Eso fue en Guimani. Gloria a papá. Y yo le dije lo siento. Yo no vendo mi propio ejército. Te va de aquí. Aunque no haya dinero. Abre la boca y ahora. Aquí no se puede traicionar. Aquí nadie juda. Abre la boca y ahora. Aquí peleamos unos por los otros. El diablo no le puede poner la mano ni a los niños. Ni a los ancianos. Ni a los adultos. Porque nos vamos a defender unos contra otros. No le pongas la mano a la gente mía, diablo. Abre la boca y adora a Dios. Alguien tiene que adorar. Tiene que pelear por tu gente. Si hay gente que el diablo la quiere sola. Cuidado que te quieren despegar de gente, mi Dios. Hay gente que va en la cara por ti. Hay gente que pelea por... ¡Levanta la mano! Yo me sorprendí. Me tienen medido. Se sabe mi número de cuenta. Cuando me dijeron 239962, yo digo. ¡Estos diablos saben todo lo mío! Yo ando con una bocina en la guagua. Para cuando a los soniditas se le mete el diablo. Yo ando con esa bocina. Y ando con 3 y 4 vehículos en la capital. Y además le hago una señal a los muchachos. Bájenme la matabruja. ¿Cuáles son las matabrujas? Tres bocinitas que tengo ahí. Que donde yo la pongo tiembla el lado. El equipo grande mío lo dejé ayer en la congregación. Para que maten brujos allá. Pero esa bocina también ha matado 12 brujos. ¿Por qué? 12 frecos. 12 que uno le dice por la buena. Busquen a Dios. No quieren. Pues sigan por allá. Pero no ataquen la iglesia. El brujo que ataca a la iglesia se muere. Lo eliminamos. ¿Quién es nosotros? Y no caemos presos porque no hay evidencia ni huellas digitales. Es un ángel que hiere. A San Michael Baisa. ¿Sabes qué me gusta ver los ángeles? Que ellos no cortan por fuera. Ellos cortan por dentro. Lo matan desde... Abre la boca y adora a Dios. Hay alguien aquí que puede adorar. Por eso hay brujos que van a vomitar la sangre. Si quieren ser brujos que se pongan a consultar por ahí. Pero que no ataquen los patores. Pero que no ataquen la mujer de Dios. Pero que no ataquen los evangelistas. Si no atacan no nos van a resistir. Abre la boca y adora a Dios. Hay alguien aquí que puede adorar papá todavía. Kutunani Mansoa. Y se levantaron en Barahona. Que la gente habla de que San Juan, de que Kelia Piña, que Dejabón, que Haití. Barahona. Un sitio de mucha brujería. Ahí lo fuimos eliminando de uno en uno. Hasta que se murieron doce. Y a una le dije tú. Por querer burlarte del poder santo de Dios. Tu casa yo dando la vuelta se va a prender en fuego. Y el último fue ahora en diciembre. Mientras yo estaba predicando en una cancha. Mandó un caliente de horno. ¿Tú sabes lo que un caliente de horno? La gente oficiándose por el caliente. Cuando en Barahona la brisa en la noche es fuerte. Y me dijo, aquí hay alguien. Aquí hay un satélite invisible. Cuerpo astral. Y al otro día murió. Sencillo. ¿Ustedes quieren ser brujos? Sean brujos de ustedes. Engañen a la gente con su numerito. Con su agüita de vinibiní. Dejálamelo todo. Y arranca amarillo. Y arrasa con todo. Engáñenlo a ellos. Pero si ustedes reatacan la iglesia. Van a perecer. Manda y sama. Yo no sé si aquí hay gente que sabe que tiene ángeles a su lado. ¿Aquí hay alguien que lo cree? Manu Anzó. En Atomayol había un demonio que me quería dar golpe. Y todo el mundo lo agarró. Y yo miro para atrás y digo. Pero ven acá. Los demonios. Yo doy un paso para adelante. Y ellos dan uno para atrás. ¿Este quién es que me quiere entrar golpe? Yo le digo. Él me dice. Si tú eres guapo dile a ellos que me suelten. Y yo como. Mi mamá me dijo a mí que no busque problemas. Pero que no me le quede bajo a nadie. Yo le digo. Suéltenlo. Abre la boca y abora Dios. Suelten el demonio ese. Y cuando sueltan al demonio. Él se me cuadra. Y cuando él se me está cuadrando. Así de que va a pelear. Se comenzó a debilitar. Y se le cayó el brazo izquierdo. Y se le cayó el brazo derecho. Y comenzó a tambalear. Y se fue para el piso. Y yo me quedé. Oh. Pero yo no reprendí. Maní. Y tú sabes qué pasó. Un ángel de fuego tocó mi frente. Y cuando tocó mi frente. Yo abrí los ojos. Y vi un ángel de fuego que tenía el demonio amarrado. Y en el espíritu. Si en el ángel hablé. Entendí. Me dicen. Yo soy el encargado de protegerte. Aunque tú no reprendiste. Cuando yo vi que él te amenazó. Mi deber es defender. Abre la boca y abora Dios. Cuando están bajo amenaza. Aunque salgan y no hayan orado. Hay un ángel que lo va a defender. Que no le va a quedar mal a Dios. Que le dijeron a mí. Me enviaron. A defenderte. Tú no estás solo. Están a tu lado. Se están moviendo. Los humaninos manso. Tú maliba y oculta anduina. Ellos son los que te libran. A ti te mandan brujería. Y tú no te das cuenta. A ti te mandan espíritu de muerte. Y tú no te das cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un ángel. Que aunque tú no reprendas. Se mueve alrededor de ti. Con una espada de fuego. Desembainada. Cuando tú dices. Te reprendo diablo. No es que los demonios se van. Es que ángeles que trabajan contigo. Lo amarran. Y le dicen. Di aquí no. Se tienen que ir. Son reales. Están aquí. Caminan entre nosotros. Te dan bola. A veces en la calle. Van a tu casa. Y te piden algo. Están en la calle. Están en todo lugar. Y así me dijo Dios. Quien hospeda de ustedes. Un ángel. Ese ángel se queda con ustedes. Para siempre. Tienes que agarrar el tuyo. Andai cu. Hay ángeles que están por ahí. Y Dios le dice a su iglesia. Vuelvan a creer. Si vuelven a creer. Se van a salir los diablos. Si Saúl estando mal sacó los brujos. La iglesia de Cristo tiene que estar bien. Para sacar esos demonios. Abre la boca y adora. Si fuera por el diablo. Tú estuvieras muerto. Pero la gloria de Dios te ha protegido. Te ha mantenido de pie. Todavía. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga. Nayo hominajai. Alguien diga gloria a Dios. Anijo Leli. Alguien diga gloria a Dios. ¡Aaah! ¡Aaah! Y de ahí por eso vemos predicadores. Que ellos predicando. La gente van cayendo endemoniados. De mucha autoridad. Los ángeles moviéndose. Rompiendo. Conmigo suben dos a la tarima. Antes eran cuatro. Pero estuve en una misión. Que tuve que dejar los ángeles asignados a una gente. La gente no entiende eso. ¿Qué disparate está hablando él? Tranquilo. Que yo soy ciencia bíblica. Yo conozco esto. Y la teología. Por si acaso creen que estoy alterando un texto. Yo conozco eso. No me pueden demenir ni por la izquierda. Ni por la derecha. Lo conocemos. Sabemos lo que un texto se acabe de contexto. Pero yo no puedo. Yo no puedo. Invalidar lo que yo he visto con mis propios ojos. Dios me dijo en lengua portugués. Hay un sello en tu frente bañado en oro. Y un demonio que me tenía cansado. Le dije por cuanto tu le diste esa galleta. A esa cristiana. No se si buena o mala. De aquí tu no te vas. Te voy a torturar por tres horas. Y no te voy a arrepender. Y el demonio gritaba déjame irme por favor. Le dije no, no, no te vas. Esa galleta que tu le diste a la sierva. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ella no es cristiana de verdad. Y se quería meter conmigo. Le dije si pero tu no puedes. Vale porque tu la avergonzaste. Ahora te va a quedar. Y mientras torturaba el demonio. Al avanza el cordero. Bajo el poder de Dios. El demonio me dijo por favor déjame irme. Y yo le dije te voy a dejar ir por una sola cosa. Hay un sello que así me dijo Dios. Que esté en una parte de mi cuerpo. Dime que dice. Y dime donde está. Y el demonio me dijo es evidente tu frente. En tu frente hay un sello bañado en oro. Que dice intocable. Gloria a Dios. Abre la boca y aquí anda Minzokumaya. Aquí hay gente que tiene el sello de Dios en su frente. Y por eso los demonios. Aunque se conviertan en vacas. Aunque anden los galipotes. Los champues. Los gebeses. Aunque se conviertan en caballos. Aunque se convierten en gallinas. Ellos no van a prosperar sobre la iglesia. Hay gente que se va prendido para su casa. Con los socos prendidos en fuego. Y esos socos prendidos en fuego. Le van a mostrar los demonios que se mueven alrededor. Hay gente que se le acabó el reloj al diablo. Le están diciendo. Yo me cansé. Me aguanta golpes. Yo voy a volver al origen que yo era. La gente dice que yo estaba emocionado. Que me digan emocionado. Vuelvo a las lenguas. Vuelvo a avanzar. Vuelvo a sacudirme. Yo vuelvo a creer que hay poder en la oración. Vuelvo a creer que el Dios que me llamó. Está con su iglesia. Y es evidente. Y no nos dejará solos. Peleará con nosotros. Alguien diga. Amén a ti. Y escuche esto. A Sansón le preparan una muchacha. ¿Cómo? Con un cuerpito de avipa. Con la ropa más sensual del momento. Por eso no creen en evangeliquitas. Que anden con una ropa ceñida. Enseñando el cuerpo. Ustedes saben que yo no dejo cabo suelto. Unas mujeres que andan ceñidas. Enseñando el cuerpo. En unos vestidos codiciables. Cuidado con el que se me va ahora. Unos hombres que andan apretaditos. Con unos pantalones que parecen mujeres. Que parece que ese pantalón es de la hermanita bella. Y no hay pastores que le digan nada. Pero para eso vine yo hoy. Abre la boca. Abre la boca. El hombre hombre no puede vestir ceñido. Ni apretado. Abre la boca. Y ahora enseñando el policíta. Acotado que tiene. Abre la boca. Y ahora Dios. La santidad conviene a la iglesia. Le conviene a la iglesia de Cristo. Gloria. Esas modas mundanas. Hay que sacarlas de las iglesias. Hay que darle para afuera. Que Dios llamó gente santa. Él no llamó gente a ver el mundo. Para que siga el mundo en la iglesia. Él llamó gente para que sean diferentes. Levante la mano. Y abore a Dios si puede. Muchos dicen que la ropa no salva. Y yo concateno con ello. La ropa no va a salvar a nadie. La ropa lo que va a hacer es que mucha gente. Se vaya al infierno. Si usted seduce a un hermano. Usted se va a perder por seducirlo. Y ese hermano por caer en la seducción. Por eso usted tiene que despegarse. Hay muchas que dicen. Mi pastor le di aquí. Que permiten pantalones en los altares. Ah no. La Biblia no habla de pantalón. Si no habla de pantalón. Pero el pantalón. Le marca las líneas a las mujeres. Y la se ve atractiva. Y por eso el motorista le pita. Abre la boca. Porque están enseñando a los que a ellos les gusta. Abre la boca y adora a Dios. Hay alguien aquí que puede adorar. Por eso hay que tener cuidado. Abre la boca y adora a Dios. Es su espíritu de sensualidad. Lo mueve Anaís a pie. Hay alguien aquí todavía. Y por eso hay gente. Que por más que ellos. Cuídalo ahí. Cuídalo. Por más que ellos quieran. No pueden cambiar. Porque su santidad. No es aleluya interna. Cuando lo eterno. Toca lo interno. Hay un cambio. En lo externo. Abre la boca ya. Lo voy a repetir. Que eso le duele al diablo. Lo voy a repetir. Cuando el eterno. Toca lo interno. Hay un cambio. En lo externo. Abre la boca y adora a Dios. Alguien puede adorar. Hay que cambiar. Hay que ver que esas modas mundanas. Que te hacen ver sensual. Atractiva. Dalila. Fue con la seducción. Que derribó los hombres de Dios. Abre la boca y adora a papá. Nosotros tenemos unos hombres de Dios. Aquí yo vi unos cuantos. Que lo que parecen es gallo loco. Con una recortada de Tortuga Ninja. Si no te dijeron que yo era el predicador. Te engañaron. Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca y adora a papá. ¿Cómo va a ser que un hombre de Dios? Tengo una recortada. Que la gente no sepa si es cristiano o si es impío. Que parecen un ganguero. Un pandillero. Un atracador. Que un siervo bebió. Abre la boca y adora a papá. Santo es el Señor. Hay alguien que puede adorar a Dios todavía. El mundo se queda allá afuera. Yo soy desaboyador y pintor. El carro que entró abollado. Hay que desaboyarlo para que salga nuevo. Si eso no es el mundo, pastor. Entonces, ¿qué es? Abre la boca y adora a papá. Hey, teólogos, teólogitos que está aquí. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso lo dice todo el mundo. Vamos a buscar mundo en griego. Antes de poner mundo, que era lo que había. Antes del mundo. ¿Sabe qué es cosmos? Que tiene tres connotaciones. Globo terráqueo. Decoración y atavío. Oye, ¿qué es lo que significa mundo en griego? Decoración y atavío. Y un sistema que es el que el diablo gobierna. Entonces, si Cristo nos llamó para que fuésemos luz en medio de las tinieblas. Lo que pasa es que hay unos pastores que tenían principios. Pero como las iglesias están llenas de jóvenes. Cuando hay jóvenes que entran con su delincuencia. Ellos temen corregirlos para que no se vayan donde se lo permiten. Pero yo vine a hablar con pastores que tengan doce. Pero que cuando Cristo venga, digan. Ninguno de los que me viste se perdió. Sino el que tenía que perderse. El que no vaya a guardar la santidad. Que se vaya para donde lo apoyen. Abre la boca y aborre a Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que puede aborar. Hay un grupo allá atrás que no puede aborar. Me van a hacer tirar una granada. Abre la boca y aborre a Dios. La santidad conviene a Bajabón. La santidad conviene a Loma Cabrera. A Montecristi, a Santa María. Abre la boca y aborre a Dios. A Santiago, a Navarrete, a Puerto Plata. Lava la gloria de Dios. Efesios 4.22 Aleluya. Me dice mi pastor. Steven, necesito que de un estudio de la santidad. Con ese solo verso. Con ese solo duré cuatro horas. Efesios 4.22 En cuanto a la pasada, lo que está atrás. Manera de vivir como tú te comportabas, te conducías, hablabas y te vestías. Despojado, despojales, quítate de arriba del viejo hombre. O sea, el antiguo tú que está viciado, que es un vicio, algo que domina tu voluntad. Por eso la gente sabe que la droga lo destruye, pero no puede dejar de consumirla porque es un vicio. Lo está dominando. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de este siglo. Y le voy a hablar algo por qué usted tiene que vivir la santidad. Porque antes de hablar de santidad, la Biblia habla de deseos. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la santidad es renunciar a tu deseo para apartarte para Dios. Nadie que complazca su deseo puede decir que es santo. Nadie que complazca los mismos gustos que tenía cuando era mundano, cuando era impío, puede decir que es santo. Acá hay gente que me está mirando serio, pero no tienen Biblia para refutar esto. Abre la boca y abora. Porque he llevado muchos mundanos a la cabina para que los refuten. Y nada más dicen que Dios mira el corazón. Algo que yo estoy de acuerdo. Marcos 7, 21. ¿De dónde sale la lascivia? Las contiendas, los pleitos entre vosotros. Es del corazón. ¿Pero qué dijo? La lascivia sale del corazón. Cuando una mujer anda en una minifalda. Y en unos tacos que parece una yegualoba. Eso no es por fuera. Eso es su corazón sensual. Es un corazón que tiene, que está dañado. Abre la boca. Hemos echado a la esposa mía por todos lados. Mírame con navaja, con biturí. ¿Por qué? Porque la vi con un vestido partido en dos. Mamey de un lado y blanco de otro. Y yo cuando la veo le digo. What's up? ¿Qué es eso? Tú no sabes que la vida no solamente habla de pudor y modestia. Habla de escoro. ¿Qué significa de escoro? Que no levanten los ojos. Tú llamas la atención. Si tú entras por un lado con eso, todo el mundo te va a mirar. El cristiano tiene que ser neutro. Que usted pase. Usted está bien. Usted pasa por un lado varón y usted pasa neutro. ¿Eh? Pasa elegante y pasa neutro. Ya. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando. ¿Sabe qué significa pudor en griego? Que es la palabra aidos. Ojos caídos. Pastores. Ustedes saben qué significa eso. Que cuando pase una mujer. Que todo el mundo se quede con los ojos en el suelo. Que no haya que mirarla. Por ahí una mujer ya está ministrando. Que creen que este púlpito es una barra de discoteca. Que vienen como velar la gana. Como si llaman velar. Que van para acá. Y otras que cuando comienzan a avanzar. Caen por el suelo. Levantando la pata por todos lados. Enseñando a la madre. El padre. El nieto. El sobrino. Y todos los ancestros. Hay alguien aquí que puede aborar a Dios. Tienen que alejarse. De las coinonías. Yo no creo en el rap cristiano. Yo no creo en el requetón cristiano. Yo no creo en bachata cristiana. Yo no creo en nada de esa basura. Porque eso es el mundo. Yo no creo en una bailarina. Que se despatilla en el licre. En los altares. Y que cantando la canción de todo esto es arte. Yo no creo en las pantomimas. Yo no creo en payasos en los altares. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice que eso es para que las almas vengan. Pero eso no es alma. Eso no trae alma. Eso es lo que trae el mundo. Cuando usted se convirtió no era eso lo que había. Era el poder de Dios. Era una viejita que cantaba. Aquí nadie tiene nada porque todo es de Jehová. Era alguien que cantaba. Gloria a Dios. Cánticos espirituales. Alabados sea Dios. Aleluya. El mundo. Dentro de la iglesia hay que frenarlo. ¿Hay alguien que puede aborar a Dios todavía? ¿Hay alguien que puede aborar a Dios todavía? Abre la voz. Quiere que hable porque no me voy a callar. La santidad pulga a la iglesia. Cuando se habla de santidad sale en la cacata. Se van las culebras, los alacranes, los escorpiones. Se van los cabritos y quedan las ovejas. La iglesia que predica santidad se pulga. ¡Abre la boca y abora! Se pulga la iglesia. Sonidita. Se pulga la iglesia que limpia, que predica santidad. ¿Por qué? Porque se van. Así me dijo Dios en una tibia de cinco predicadores que habían cuatro brujas. Luego le doy el testimonio. Y yo loco de pasar al altar, pero me dejan de último. Y cuando veo los altars, veo a un pianista con trenza. A un bajista, perdón, con trenza. Y veo una gente en unos polochecitos ceñidos en el altar. Y yo le digo Dios, Señor, y esta influencia que hay aquí. Me dijo Dios, cuatro infiltradas. Y por eso es que no creo que la ropa de por sí sola es santidad. Porque la primera bruja que pasó, pasó en el altar haciendo así. Tenía un velo, tenía una falda larga y una camisa larga. Y me dijo Dios, es una bruja que esté tirando enviación dentro de la iglesia. Y por eso yo dije, no, esa es una sielva. Esa es una sielva. Y cuando la vi que comenzó a hacer signo diabólico. Algo que sí yo domino. Y señaló a otro que estaba en la esquina. Hizo signo diabólico. Y señaló a otra que estaba danzando. Dejó de danzar, hizo otro signo diabólico. Y yo dije, wow, lo que Dios me dijo aquí. Así me dijo Dios. Me dijo, esos músicos. Me dijo Dios, pudieron haber impedido que ellos entren aquí. Pero me dijo, están comprados por el mundo. Y me dijo, y cuando tú pases al altar, voy a sacar la basura para afuera. Y cuando yo comencé, lo primero que dije, Dios bendiga a los cocolos de Jehová. Porque son cocolos. Esos son tígeres que están en el altar, tocándole a Jehová no sé por qué. Abre la boca y abora. El pianista se enojó, arrancó el piano. Se lo llevó con tu infuente, gloria a Dios. Y todo el mundo como que se empantó. Y Dios me dijo, acuérdate lo que te dije. Que cuando tú pases al altar. Voy a sacar la basura para afuera. Abre la boca y aboria a Dios. Entonces, o la gente se arregla. O deja que otro lo haga. Porque a Dios le gusta la excelencia. El que tenga miedo que se embalen, gloria a Dios. El que tenga miedo que salga corriendo. El que tenga miedo que huya. El pastor que diga, ese no va para mi iglesia. Me te voy a ganar los miembros, aunque sea por WhatsApp. Abre la boca y abora. Le vamos a enseñar la santidad. Por YouTube, por TikTok, por Facebook. A donde sea que hay hotel, le va a llegar el mensaje. Barón, no me digas que está asustado. Entonces, la Dalila que mandaron a buscar. Y no es esto. Yo no me ataco el espíritu Jezabélico. El espíritu Jezabélico es más fuerte que una pintura. Es más fuerte que un atavío. El espíritu Jezabélico es más fuerte que un asunto de eso. El espíritu Jezabélico es dominante. Pero algo que me sorprendió fue que cuando Jezabé vio a Jehu, se pintó con antimonio. Y cuando yo estudio esto en contexto, ella se preparaba para seducir al hombre de Dios. Entonces hay gente que se le cambia la cara aún con todo. ¿Qué es lo que yo quiero que usted sea? Que sea lo que usted es un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Lo que pasa es que la mujer de Dios para mí son de los seres más especiales que hay en toda la tierra. Son de las más fuertes, de las mejores. Pero tienen una debilidad. Se creen todo lo que el diablo le dice. Aquí hay gente de las mejores formas creyéndose viejos y anticuados y destruidos. Sin embargo, no saben que la mujer no es bella por lo que se pone. La mujer es bella primero porque es mujer. Y segundo, porque Dios está con ella. Engañosa es la gracia y es para la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehu, esa será alabada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? Entonces, la ropa no te va a salvar. Un corazón contrito y humillado, sí. Yo no me he visto para ser santo. Me he visto porque soy santo. Vivo para Dios y mi estilo de vivencia, de santidad, me conlleva a hablar diferente. Un cristiano no puede estar hablando por ahí que pusiste un huevo, que hay que bobo. Que pusiste un huevo de albertruz, que yo estoy chucky, que estroy, que guaguaguá, que los popis. No pueden hablar eso. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y Tito 2.7, usted lo puede buscar. Lo dice. Que no salgan palabras corrompidas en nuestra boca. Abren palabras sanas e irreprochables. Que debemos ser irreprensibles. Que el cuerpo se guarde irreprensibles. Esto es lo que debemos ser. Entonces, pastores, si ustedes necesitan ayuda, pues yo con mucho gusto les voy a ayudar a limpiar esos altares. De unos muchachitos porque se creen que estudian cuatro años. Yo les voy a enseñar lo que es estudiar 14 años. Y demostrarles que la santidad de Dios no se cambia. Demostrar que los orígenes hay que seguirlo. Aunque no respalde nadie. Hay que seguir echando el pleito además. Antes ya no respaldaba nadie. Pero Dios está moviendo el pueblo verdadero. Aún los que no les gustaba la santidad, ahora la están buscando. Están respaldando a la gente de santidad. Porque son los últimos tiempos. Y Dios está llamando a su pueblo a la palabra. Denle un aplauso al Señor. El que tenga miedo que se envalle o que me tire un golpe. Una vez la dos. Las muchachas que le preparan. ¿Qué tenían? Cinturita Joggy. Y hombre de Dios, cuídense aquí. Destruyeron a Dan. A Salomón. A David. Aleluya. Acá. A Sansón. Una mujer en la mano de Dios es algo poderoso. Pero una mujer en la mano del diablo es el alma maletal que tiene. ¿Por qué lo digo? Porque tres mil hombres no pudieron con el hombre más fuerte de todos nosotros. Pero una muchachita que le pasó con la mano así. Y movilando con un pie alante y otro atrás en etiqueta y protocolo. Le enseñan a caminar así. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengan este movimiento ahí. Mírenme. Taquitín. 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 Eso es etiqueta y protocolo, varón. Eso es etiqueta y protocolo. Así que tienen que cambiar las mujeres. Así que etiqueta y un pie alante y otro atrás. ¿Para qué? Para que se muevan. Para que se muevan. Taquitín. Taquitín. La sierva de Dios no camina así. Quanti, quanti, protocolo del diablo. Aprenda a comer con tenedor y cuchillo. ¿Cuántos que están aquí todavía? Aleluya. ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? Eso sí, apréndalo. Y a mí lo que me sorprendió, que lo que tres mil hombres no pudieron hacer, lo hizo una mujer sin espada, sin lanza y sin arco. ¿Con qué lo hizo? Con sensualidad. Hola, negro. Entonces, tú eres Sansón. Tú digas que eres un muchachón. Yo necesito un hombre grande, así fuerte como tú. Dime a ver. Y Sansón, como no perdía, le dijo, dime. ¿Dónde es? Y comenzó el sistema de Sansón. Dime dónde es. No coquete con el pecado. No se duerme. Evangelita, cuiden su testimonio. No caigan el lazo de mujeres. No caigan. Amén. ¿Por qué? Mi pastor, le agradezco que me enseñó esto. Me dijo, Steven, cuídate de dos cosas. Del dinero y de las mujeres. Eso destruye los hombres de Dios. Lo mismo va para las mujeres. Cuídense de los hombres y del dinero. Eso es lo que más destruye hombres de Dios. Eso es lo que más ha dañado hombres y ministros de Dios. Ahí, cuídense. No se dejen llevar de una faldita. ¿Por qué? Yo ataco las mujeres que andan ceñidas, apretadas, igual que los hombres. No por mí. Lo ataco por los débiles que están ahí, que pueden caer. Yo he tenido que sacar mujeres desnudas de mi habitación. Me han trancado con candado para secuestrarme. ¿Y quién sabe qué? Pensando qué. ¿Eh? Y he tenido que hacerlo. ¿Qué significa eso? Que mi espiritualidad no depende de cómo se viste el otro. ¿Cuántos están aquí todavía? Todavía. Entonces, en cuanto dependa, a ver si tú tienes que estar puro para ver lo que sea. Me ha tocado hacer liberación a personas desnudas. Hablando de muchachas desnudas. Complemente. Hacerle liberación. Alabanza al cordero. Orando por ella. Que el nombre de Jesús suelta a la diablo. Y ella desnuda. Y hay que estar preparado para esos casos. La mayoría de los endemoniados se quitan la ropa. Caen por el suelo. Y el hombre de Dios tiene que estar preparado para eso. Ahora bien. Una sierva de Dios no tiene por qué estar andando como andan los demonios. Lo que pasa es que hay gente que te va a decir. Tú pareces una vieja. Tú estás anticuada. Porque esos son demonios que están hablando a través de ellos. ¿Para qué? Porque el diablo quiere ver la misma mujer que tú eras antes. Quiere ver la antigua mujer que caminaba. Que enamoraban. Que le faltaban el respeto. Pero no es la misma. Dios te ha cambiado. Y el diablo odia ver lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dalila comenzó. Sansón se le zafó la primera. Se le zafó la segunda. Pero siguió jugando de mano. En el mueble. Ay Dalila. No relajes. Suelte. Reprenda. Aléjate. Alguien te dijo algo. Repréndela. Amén. Con este código lo suelto. Una muchacha había tumbado como cuatro o cinco hombres de Dios. Y hablaba conmigo. Y yo le dije a ella. Ella me decía. Mira ese tumbé. Ese no es cristiano de verdad. Ese no es cristiano de nada. Lo tumbé anoche. Así me decía. Era un diablo. Era un diablo varón. Y yo le dije. ¿Por qué? Si tú has tumbado todo ese hombre de Dios. ¿Por qué tú no lo has intentado conmigo? Y ella me dice. No porque nosotros sabemos a quién podemos tumbar desde que no responde. Le digo. Si nosotros le decimos algo de doble sentido. Y él se rió. No reprende. Sabemos que es nuestro. A mí ninguna sierva puede saltarme con algo raro. Sé que hay alguno aquí. Porque ya veis que me quieren mucho unos cuantos hermanos por aquí. Sé que hay muchos que siguen el canal aquí. Y saben que una vez tuve que a galletí a una. Mi mamá me dijo que no le di a las mujeres. Pero comando. Chanceme ahí. Que esa no era una mujer. Era una culebra. A la mujer no se le da. Pero a la maestresa se le da a su galletón. ¿Cuántos están aquí todavía? Esa fue la misma que me trancó. Barón. Cuando me trancó que me secuestró allá. Yo veo. Le digo. ¿Y ese candado? Te voy a dar tu regalo de cumpleaños. Le dije. Suéltame. Suéltame. Si no abre esa puerta. Voy a gritar que tú me quieres violar. Suéltame. Suéltame aquí. Se me pegó para arriba. Y cuando le di a echar para atrás. Despégate que la oferta está buena. Pero no le voy a fallar a Dios. Y le digo. Ah, está buena la oferta. Sí, voy a temblar. Pero no voy a pecar. Gloria a Dios. Y cuando me saltó con eso. Gloria a Dios. Se me tiró arriba. Me la despegué con un pecozón. Y ella me miró. ¿Y por qué tú me das? Le dije. Porque no voy a echar por tierra. Los 17 años que tengo sirviendo a Dios. Por 5 minutos de placer. Por media hora de abulterio. De fornicación. Dios vale más que 5 minutos de placer. Dígame. Dios vale más que 5 minutos de pornografía. Dígame. Dios vale más que 5 minutos de masturbación. De masturbación. Dígame. 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 Dios vale más que eso. Dios vale más que eso. Dígame. Nombre de Jesús recibe fuerza. Dios vale más que 5 minutos de placer. Alguien dígame. Aquí termino. La mujer lo engastro. La mujer lo engastrozo. Con un sistema que nada más ya tienen. Tú no me amas. Tú no me quieres nada. Dios no me hable que tú no me quieres. No caigan en hitrionismo En drama No caigan en drama en exceso Para llamar la atención Así mismo muchachita No caigan en el varón Que te diga Tú si eres miedosa ya Echa para allá, vete No caigan en eso Eso son drama Y planes demoníacos ¿Cuántos que están aquí todavía? No caigan en esa diablura Sansón Era un hombre fuerte ¿Eh? Pero nada más por dentro Por fuera era un cobarde Temblada Los Las espavas no podían detenerlo Por eso es que hay gente Que no sé si aquí hay Si aquí hay ahorita Cuando yo baje Le vamos a bajar esos humos Que creen que carácter Es tener las caras rudas Son unos sinvergüenzas En las que empaguetaba Son los que machiste hacen Y en la iglesia Tú lo ves que parecen Dique robocó Dique que están Dique seriecitos Y son de los más carnales Que existen De los más lascivicos Que pueden haber En todo el lugar Santidad, rectitud Aleluya Dominio propio No es tener la cara duda Dominio propio Santidad Es temblar Y no pecar Es estar ante las ofertas Y no caer Es ser la misma persona En el público Y también cuando nadie te ve Esto no se trata De venir con la cara dura Se trata de ser duro Ante las ofertas Del diablo Amado Y el hombre enamorado No ve ni piensa Ni entiende Por eso el hombre Ve Dios que se enamora Fuera del tiempo De Dios va a bajar De nivel espiritual Va a bajar Porque va a bajar Sansón le decía Desde que ella le decía algo Amárrame siete trenzas Los filiteos sobre ti Pero Sansón abre los ojos Desde que tú le dices algo Llegan los filiteos Ve Que tú te ciegas Que no entiendes Que es un plan del diablo Desde que tú le dices A esto Aparece hecho Y los filiteos sobre ti Esa mujer del diablo Que te quiere destruir Abre los ojos Cuando él le dice Mírame mija Navaja nunca ha pasado Por mi cabeza El día que me pasen esto Seré un hombre Normal No era normal Sansón lo filiteo Sobre ti Agarran a Sansón Y Sansón no sabía Que se había Apartado del Espíritu Bebió y se le plantó Tire uno primero ¡Pam! Sansón en el suelo Apresado, amarrado Camine Lo primero que le aseguran Fue que le sacaron Los ojos Para que no vea Porque el hombre Puede ser fuerte Pero si no tiene visión Está destruido Esto se trata de visión ¿Para qué? Porque yo predico Este vestir Ropa que no se educa Ni llame la atención ¿Usted me está entendiendo? En hombre y en mujer Pero a mí No tú el que venga así Me va a engañar No Le vamos a meter lente Para ver Porque hay muchos lobos También que se eviten como yo Sí ¿Me entiendes? La ropa no tiene que ver Con esos lobos Ellos se evitieron Como nosotros Para poder engañar ¡Wow! ¿Quién entiende? Incluso salió Un grupo de gente Predicando un grupo De disparates Que han puesto En desventaja La sana doctrina Y por eso le digo Al pueblo Por favor No nos tilde a todos iguales Nosotros predicamos santidad Porque amamos a Dios Y también te amamos a ti Y si tú me veas a mí mal Corrígeme Si yo te veo a ti mal Te voy a corregir El objetivo es que Tenemos que salvarnos El que esté mal por fuera Arréglese por fuera El que esté mal por dentro Arréglese por dentro Pero hay que salvarse ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y le sacaron los ojos a Sansón Póngase de pie Todo el que está sentado Ahora sí Diga conmigo Dios te va a golpear A Sansón le sacaron los ojos Y lo metieron en la cárcel Y un día En el capítulo 16 A la altura del verso 17 Y 26 en adelante Dice que sacaron a Sansón Para jugar con él Escúcheme bien Dile al que está a tu lado Tú no eres un juguete del diablo Repite solo de nuevo Dile tú no eres un juguete del diablo Buscaron a Sansón Para jugar con él Ahora porque no tienes oro El muchacho puede tener fuerza Pero no sabe a quien ataca Por eso lo sacaron Para jugar con él Hay ministerios que el diablo Después que lo destruye Quiere jugar con ellos Quiere avergonzarlos Los demonios le dicen Repréndeme ahora Atácame ahora Quien tú eres Atácame ahora Ven Cuando cayeron Y sabe que me sorprendió Que Sansón Ahora hay que irse Hay que Hay que irse 40 minutos 50 Una hora para atrás Del mensaje Para poder entender Quien es Sansón Sansón no estaba ahí Para tener a Dalila Ni para estar enamorando mujeres Sansón estaba ahí Para destruir Filisteo Sansón fue creado Su ministerio era Eliminar Filisteo Escuche esto mi amado Ahora Sansón Que está ciego Ahora Sansón Está amarrado Ahora Sansón Lo mandan a buscar Para jugar con él Y Sansón ahora Que no tiene ojo Comienza a ver Quien entiende Sansón Mientras tenía ojos No podía ver Pero ahora Que no tiene ojo Comenzó a ver Hasta que no le dieron Ese golpe en los ojos Él no pudo entender Cuál era su ministerio Abre la boca Y adora Ahora Sansón dice Oh Que hago Ahora no veo nada Ahora le paso Una muchacha Vesnuda A Sansón Y la muchacha Pero no me va a pitar Como siempre Ya no veo A Sansón le gustan las mujeres Pero ya no la puede ver Ya no tiene ojos Entonces ahora dice Para que yo estoy aquí Sansón Descendiente Mano Vengador de Dios Todopoderoso Estás aquí Para destruir filisteos Ahí Sansón Entonces comenzó a entender Y ahora que no tiene ojo Ahora puede ver Dice Wow Yo estoy aquí Es para destruir filisteos Yo nunca estuve aquí Para tener mujeres Mi ministerio es este Incluso yo no estoy aquí Para estar vivo Mi ministerio Era solamente Libertar a ese pueblo Y después que yo acabe Mi misión había acabado Posiblemente ahí Me hubiese podido casar Pero mis ojos Echaron a perder todo Pero ahora me han dado Un golpe Mortal Abre la boca Y ahora Ahora me han dado Un golpe Que me hace Me hace volver A donde todo comenzó Yo necesito hacer algo Pero yo no muero así Y sabes que me gusta Ver la Biblia Que aunque Sansón No se ha humillado Dice que su pelo Comenzó a crecer Y mientras Sansón Comenzó a ver Su ministerio Su pelo Comenzó a crecer Y le topó Un muchachito Le dijo ¿Dónde está mi guía? Muchachito ¿Dónde está? Aquí, aquí Llévame a la columna Que me vuele la espalda Por favor Para recortarme de ahí El muchachito le dice Claro, ven acá Y Sansón le está diciendo Si tú destruyes esto Se va a caer todo el mundo Se van a caer los de arriba Se van a caer los de abajo Y algo le dice Sansón Pero tú vas a morir Y Sansón ahora Que le dice Sí Pero yo no estaba aquí Para estar vivo Yo estaba aquí Para matar Toda esta gente Que está aquí Y si para eso Fue que me crearon Eso es lo que yo voy a hacer ahora Cuando dicen Gloria a Dios Y Sansón se agarró De las dos columnas Que estaban ahí Gloria a Dios Y dijo una palabra Señor Devuélveme la fuerza Una vez más Devuélveme al Sansón Que yo era Devuélveme la fuerza Y que muera yo Con los filisteos Yo no estoy aquí Para cumplir mis sueños Estoy aquí Para libertar a tu pueblo Este golpe Que tú me habado Ahora que no tengo ojos Puedo ver Abre la boca Y ahora Yo nunca vi Mi ministerio Pero ahora puedo verlo Abre la boca Y adoro Y adoro Hay gente Que Dios va a tener Que sacarle los ojos Para que puedan agravar A Dios Hay gente Que Dios va a tener Que darle un golpe Voltar Para que puedan Volver a su principio A que hay gente Que son fuertes Atalayas Poderosos Pastores de visión Profetas finos Que todo lo que se sueña Le sucede A los varios días Abre la boca Y adoro Y adiós Hoy Dios Lo va a levantar Agarra a alguien Que tenga tu mismo nivel Y a que hay gente Gloria a Dios Que Dios Lo va a tener Que golpear Pero van a tener Que volver a su origen Agarra a alguien Que tenga tu nivel espiritual Y chamayabakima A que hay gente Que va a recibir De Dios ahora Ellos van a recibir La unción Del todo poderoso Agarra a alguien Que tenga tu mismo nivel Agarra a un solo Agarra a un solo Despégate Despégate un poco Abre la boca Y adoro a Dios Andalamazoa Y rabia manso Quita manso Repia noa Agarra a alguien Que tenga tu mismo nivel Yo no sacudo mano A la cuenta de tres Yo no Yo lo que quiero Que tu agarres Que aquí hay gente Que te van a llevar La columna Pero no te vamos A no te vamos A dejar morir Hay un ejército Que vendrá Y va a decir Vamos a buscar Sansón Sansón no va a morir Hoy en los filisteos Abre la boca Y adoro a Dios Aquí hay gente Que hay que defenderla Aquí hay gente Que la necesitamos Viva todavía Comienza a orar Por el hermano Que está a tu lado Comienza a orar Por él Y le vuelve A tu ministerio Ahora Hoy Dios Te levanta Siento corriente Vete lado Están gente Sintiendo a Dios Ahora Rezacándale Recibe poder De Dios Ahora Recibe la unción De Dios Ahora Cuidado allá atrás Se está metiendo Dios Agarra a alguien Que tenga tu mismo nivel Alguien que diga Yo necesito de Dios Necesito volver A quien yo era Abre la boca Y ahora Se está metiendo Dios a la derecha Se está metiendo Dios a la izquierda Ahora Abre los ojos Abre los ojos Ahora Abre los ojos Ahora Dios te necesita Para pelear Dios te necesita Para echar el pleito Ahora 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 Siento gente De ministerio Poniéndose la mano Siento gente De ministerio Echando el pleito Ahora Están llegando Los que no ve lengua Oigo a alguien Hablando en lengua Ahora Poder de Dios El poder de Dios Tocándolo descarriado Hay gente Que no puede Aborar a Dios Despégatele Si no puede Aborar Suéltalo Si no puede Abrir la boca Suéltalo Si no puede Abrir la boca Dios va Dios de los cielos Ahora Veo Poder de Dios Poder de Dios Sobre su iglesia Ahora Poder de Dios Sobre el remanente Ahora Dios de los cielos Llena ahora Llena ahora Llena ahora Hay gente aquí Que le está pasando Poder Hay gente aquí Que le está pasando Poder Dos cables Del mismo nivel Se están uniendo Ahora Recibe autoridad De Dios Recibe poder De Dios Ahora llega El poder de Dios Sobre tu vida Ahora llega La unción de Dios Sobre tu vida Gente que quiere Hablar en lengua Recibelo ahora Poder de Dios Enero de lengua Abre la boca Y adora Acá hay gente Que no hay que mandarlo Acá hay gente Que no hay que mandarlo Adórala a Dios Ellos saben Lo que están sintiendo Ahora Siéntelo Siéntelo Como llama Siéntelo Como fuego Ah, mire Esa mujer Como recibe Poder de Dios Ay, sama Evangelita Necesito refuerzo Sembalú Un loco A correr Abre paso Diablo Que voy por ahí Abre la boca Y adora Ahora Ahora van a llegar Los ángeles de guerra Van a llegar Los ángeles de guerra Ahora Alguien que lo abore Alguien que abre la boca Y abore a Dios Alguien que pueda Aborarle Aquí hay gente Que no puede abrir la boca Abóralo ahora Se van los diablos Se van los demonios Veo gente Que saca una espada No dejen de mover los brazos Hay gente Que no son de este lugar Pero Dios lo está poniendo A señalar los altares Señal Jujuli Hey Señal A los maores Que van a caer Alguien Li reviva lujas Mambre Yo no sabía Que aquí había guerreros También Aquí hay Amar Se está cativando ahora Rige Li abrimolemos Semaya Se está cativando Los guerreros Ahora Se están cativando Los gladiadores Se presiona Tantora Li foison Maisa Li con bacon Maisa Maisa Libre Maisa Maisa Sallo Viva Lipo Levalo Guerra Contra la culebra Guerra Contra Vanila Abre los ojos Se van los reguardos Se van las aguas Encantadas Quiero que los guerreros Se activen ahora Haciendo guerra A la cimierda Haciendo guerra Al infierno Ahora Si vamos a avanzar Ahora Si vamos a correr Abre la boca Y ahora Siento demonios Saliendo con los cuerpos Hay gente Que se va a sentir Inmariado Hay gente Que va bonita Ahora Son demonios Que salen Alábalo Ahora Alábalo Ahora Hasta hay gente Que no puede Amorar a Dios Abre esa boca No dejen No dejen de mover Los brazos Hay gente Que Dios Señala A mí Cuidado con ese demonio Allá Quémate Diablo Ahora Quémate Culebra Ahora Abre la boca Y ahora La gente La gente De allá Haciendo guerra Haciendo resistencia Control en la zona Que no se muevan Demonios Allá Alábalo Se queman los diablos Se queman los demonios Se queman 21 divisiones Se queman Se queman Ahora Necesito guerreros Siento que los demonios Están llamando refuerzo Y unir Elige Elucen Se va De Obuleia Preacio Viva Algo en esto Siento fuego Sobre los descarriados Siento fuego Sobre la iglesia Siento fuego Ahora Se demaratan Los nigos De Culebra Se demaratan Los nigos De serpiente Ahora Hay sonda Se van ahora Los diablos Quémate demonios Ahora Quémate demonios La gente Que reprende La gente Que era un brujo La gente Que prendía vela Necesito refuerzo Ahora Salga de su asiento Esa gente Que prendía vela Ale 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 Salud Viva Salud Viva 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 Salud Viva Viva Siento que hay un águer Con un disparo De sueno Que me deslocuta Demonios Aquí ahora Que me deslocuta Diablo Ahora Se queman los diablo Ahora Se queman los demonios Se prendió la pastora Se prendieron las guerreras Necesito refuerzo todavía Alguien que amor ya vio Vuelve a tu principio Vuelve a hablar en lengua Suelta la lengua Que tome en la montaña Suelta el idioma creol Suelta el inglés Lo murió Lo murió El lima El lima Vivo Le soma Y a la quima Siento evangelita Prendido Evangelita que el celo No lo arropa Evangelita que dicen Yo amo a Dios Si Dios se mueve Si Dios se mueve Y pasaya Y rabalú malú Ángeles con espada de fuego Ahora Atraviesen los estómagos Ángeles con espada de fuego Ahora Atraviesen los estómagos Donde se enconde La sangre de animal Ahora Calla por tierra Ahora Se va Demonios escondidos En la ropa de cristiano Se va Ahora Ahora Se va Los brujos infiltrados Se van ahora Satanistas trales Se rompe toda cadena ahora Abre la boca Y adora Dios Aquí hay alguien que tiene que amorar Alguien tiene que abrir su boca Y adora la Dios Esa unción me gusta Que yo me callo Y hay gente aquí que la oigo hablar todavía Su Manu Gente que está consumiendo a los demonios Manu Se can Aquí hay gente que Mululu Misterios no van a subir hoy Shadu Kandaia Aquí hay misterios que no van a subir Abre esa boca Y adora Dios Abre esa boca Y adora Dios Shondaishan Sokuta Reviamasoy Nakaya Hoy los misterios no van a subir Hoy los diablos no van a subir Hoy la dominadora no va a dominar a nadie Aquí está la iglesia de Cristo Que está para romper cadena Para derribar los argumentos del diablo Abre esa boca mi hermano ahora Aquí hay gente que Dios lo está revistiendo Cientos ángeles de guerra descendiendo No sé quiénes que lo está llamando Aquí hay alguien que Dios le dice Si tú no pecas nada te cobra de tener Si tú no pecas nada te cobra de tener Y rabas Ay Y rabi labido Sonda Se queman Se queman ahora Hasta hay gente que siente cosas raras en la casa Cuando ellos están orando Siente que los trates se les caen Que las puertas se las reempujan Algo que camina arriba del techo de la casa Eso no es un gato Eso es un animal Un demonio que tiene patas de becerro Y rabas cuídelo ahí Cuídelo ahí Alguien tiene que hacerle guerra A esos demonios Que se mueven de madrugada Por eso es que hay gente que no duerme Dios lo despierta a cualquier hora Porque cuando ellos están despiertos Los demonios no hacen lo que ellos quieren Alza Abre la boca y amor a Dios Sonda Y no Sonda Y no Sonda Y no Sonda 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 Siento los demonios Tirando flechas en los aires Hay flechas Quiero que se activen las escuderas ahora Las mujeres que danzan Que devuelven las enviaciones Siento algo tirando enviación Elige Y el animal Si activó su piel Busquen otra que se prendió Se prendió Por allá Devuelve las enviaciones Esa mujer de la poloche rosada Sigue se poniendo Unice Y la mamá Aquí no, diablo Aquí no Aquí no, diablo Aquí no Y la vida 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 Abre la boca Y amor a Dios Devuelve las enviaciones Por eso es que tú sientes Es que tú eres el cubero De la iglesia Sin donde Madre, yo siento correr Madre, yo siento correr Se prendieron los guerreros Ahora Ahora Devuelve las enviaciones Devuelve Se prendió ese valor Con esa detalleta Resilio ahora 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 Aquí hay de todo valor Aquí hay detalleta Aquí hay de todo Y la vida Y la vida Hay gente que hay que dejarlo que caiga al suelo Esos son los que reciben los ataques Cualquier mujería choca con ellos Cualquier ataque choca con ellos Y ellos cuando llegan a la iglesia Sienten dolor de cabeza Sienten que no pueden respirar Sienten un dolor de espalda Gloria a Dios Esos son los que aguantan Los que aguantan los ataques de la cintilla Pero es que no se mueren Es que están ahí Es para que la influencia no le caiga a otro Cuando te muera la cabeza en la iglesia Reprende al diablo No es un azote Que tienes que beberte No es un ningún profe Que tienes que beberte No Es comenzar a hacerle guerra A los demonios Guerra de infierno Que Dios escogió Para que acá y se pierdan A los que quieran Acá hay gente que nadie tiene que agarrarlo Hay gente que cuando danza No hay que agarrarlo Pero hay otros que son nivel 2 El nivel 2 danza Y no caiga al suelo Abre la boca y adora Pero yo siento fuego Y libre en Moisés ¡Abre la boca y adora Dios! ¡Abre la boca y adora Dios! ¡Abre la boca y adora! ¡Abre la boca y adora! ¡Hay enfermedades que se van! ¡El diablo del diablo desaparece! ¡Sufre diablo! ¡Abiola del diablo! ¡C年前 adora solo antes! ¡Ahora se va! ¡Ahora dora deben de regruder! ¡Fuera! 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 Un amante va a que el fuego la arrope, así el mismo fuego va a ser que mucho dance y otro que se arrable, el mismo fuego que prendió la salsa, es el mismo fuego que hace que los brujos se quemen. ¡Ja! Juego de Dios sobre ese lugar ahora, quemando lo que no es él, quemando los diablos, quemando los demonios, quemando el infierno, ahora se queman demonios. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡jenla yo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suéltese a la patilla, suéltala! No la cortes más, demonios, no la cortes más, diablo No la cortes más, no la cortes más No la cortes, fuera Despresión del diablo, te hago Ahora, demonios que se alimenten La despresión, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, ahora, fuera Huracinello, mira Suelta sus venas Suelta, no le digan que se tiran De los vehículos, suelta ¡Vamos! ¡Usted y hombres! Abre, yo siento un espalho de fuego moviéndose ¿Será que llegaron ellos? ¡Ali, gente, vaya! ¡Será que llegaron ellos! ¡Y toda nube demoníaca se la lleva! ¡Se va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Recibe fuerza, iglesia! ¡Recibe poder! ¡Recibe fuego! ¡Recibe! ¡Vamos! ¡Me la manchale! ¡Me la manchale! ¡Abre, gracias! No puedo ver más Olvídate de eso peinado Olvídate de esa vestidura Olvídate de eso Sácate los ojos Y comienza a ver la voluntad de Dios ¿Quién entendió aquí? Olvídate de eso Es que yo no puedo Yo tengo que estar a la moda Olvídate Sácate los ojos Sansón comenzó a ver Cuando se sacó los ojos Es que estoy vieja Sácate los ojos Es que parezco un anticuado Sácate los ojos Comienza a ver la voluntad de Dios Mira con los ojos de Dios Comienza a ver con los ojos de Dios Gracias Levanten la mano a los cristianos Todos los que son cristianos Ahora si súbeme los soniditas Que ya deje la bulla Ania Sama Mira ve Déjela arriba a todo el que es cristiano Bájela, bájela a todo el mundo Ya sabemos cuáles son cristianos Ahora levanten la mano a los que son evangélicos No se asusten que no hay ningún truco Evangélico es el que lleva las nuevas buenas Ahí lo evangélico Tú el que es evangélico Deje la mano arriba, no la baje nadie Búsqueme tú el que no sea cristiano Tú el que tiene la mano abajo Y tráigamelo Dígale que yo quiero orar por ellos Dígale que quiero orar por ellos Gracias Ven entre mi alma y saque el espíritu de depresión No dejes que caiga en la tentación Mi corazón es frágil Mi corazón es frágil Sígueme usando con fuego y unción No se vayan los cristianos Bueno, si van muy lejos Vayan, vayan en paz Saca lo que no venga de ti, Señor Ven entre mi vida Ven entre mi alma Y saque el espíritu de depresión Aleluya Padre, gracias Saben por qué yo predico el mensaje de santidad Adentro o afuera Porque yo siempre predico afuera Si fuera por donde yo tuviera nunca predicar la santidad Porque a mí nada más me invitan para el culto de guerra Así para afuera Muy raro dentro de una iglesia Y lo segundo es porque la gente dice El mensaje es para las almas Pero cuando tú llamas las almas Entonces ellos se van Entonces No se llama las almas A ellos lo que no les gusta es que se les den su juguetazo afuera de la iglesia Eso está muy profundo Amén Amén Cuando oremos por usted, amén Pasaron todos los amigos ya Aleluya Aleluya Santo es el Señor Los amigos y hermanos Que quedan Quiero que Pasen aquí y me ayuden A orar por ellos Quiero que cada uno Agarre un hermano de eso Y vamos a orar por ellos ¿Con quiénes cuento? Agarre uno Agarre uno ¿Con quiénes más cuento? Un varón Agarre un varón Una hembra Agarre una hembra Ahí con más cuidado No me lo empuje No lo tire para atrás Que ese no es el objetivo Que ellos caigan al suelo Amén Deje que Dios haga Agarre uno Aquí adelante Falta Esos hermanos que están ahí Pueden ayudarme Los que están de este lado Los que están de este lado Pueden ayudarme ahí Vamos a orar por ellos Gracias Aleluya Padre gracias Padre te amo Te amo Te amo Te amo Dios Te amo Dios Te amo Te amo Te amo Dios Te amo Te amo Dios, te amo Ya, tienen a todos Aquí tengo amigas que nadie está orando por ellos Los evangélicos, ¿por qué no me ayudan? Veo evangélicos frizados ¿Por qué no me ayudan? Aquí, levanten la mano a los amigos que nadie está orando por ellos Levantenla ahí, levantenla ahí Aquí adelante tengo, aquí adelante ¿Quién pasa a orar por ellos? Vengan Uno contra uno, así es que me gusta Lo que pasa es que yo jugaba baloncesto Y cuando el juego se apretaba El manager decía Hombre, eso significa uno contra uno Eso es cuando el juego está apretado Y así mismo está el evangelio, apretado Cristo está cerca Y los demonios alborotados Vamos a orar por ellos Cierren los ojos, pongan la mano en los estómagos De cada uno de ellos, corra Vamos a hacer esta oración de dos minutos por ellos Ahora, aclame, corra por liberación ahora Los hermanos que se quedan allá Tiendan su mano ahora que vamos a aclamar Dios de los cielos y Padre Celestial ahora es que el nombre de Jesús Ahora es que el nombre de Jesús de Nazaret Se rompe todas cadenas Ahora se rompe todas cadenas Todo lo que no bebió se va ahora Todo diablo desaparece ahora Reguardos en los estómagos se van Espíritu del diablo, espíritu inmundo Sal Ahora es que el nombre de Jesús de los cuerpos Clama por ellos ahora, clama por ellos, clama por ellos ahora Espíritu de muerte, Santa Marta la priesta Belía Belcán 21 divisiones, bautizos ahora Se van, se van ahora, se van ahora Se tienen que ir ahora Clama por ellos ahora, por liberación Dios de los cielos Trae liberación ahora, trae liberación ahora Se rompe, se rompe la cadena Ahora, se va Se van los que no bebió, se tiene que ir ahora Se tiene que ir Se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Fuera, fuera, fuera Cuidado con esa ya Se queman los diablos, se queman las culebras Poder de Dios sobre los descarriados Ahí están los descarriados Cuidado con ellas, se va Cuidado con ellas Agárrala, agarra Se queman las víboras Se queman las culebras Ahora, se queman los diablos Ahora es que el nombre de Jesús de Nazaret Se quema Déjala, que se queme Déjala, diablos Tiene que soltarlas Tiene que soltarlas Tiene que soltarlas Ahí está Cayó otra Cuidado con los que caen Cuidado con los que caen Cuidado Descarriados Siente poder Siente poder Siente poder ahora Poder de Dios sobre los descarriados Se van ahora Se van los que no bebió Se van los que no bebió Ahora, se va Se va Cuidado con ellas Cuidado con ellas Cuidado Ahora, se van los que no bebió Se van los que no bebió Ahora, mover de Dios sobre ellos Ahora, Dios de los cielos toca Dios de los cielos llama Dios de los cielos escoge ahora Demonios suéltala Santa Marta Fuera Anaísa Fuera Se debilitan ahora Se debilitan demonios de muerte Demonios de muerte Se van ahora Se van Se van Se van Se van Espíritu inmundo Espíritu de las tinieblas Espíritu que entraron por baños Reguardo Por padres Por ilusionismo Que entraron por televisión Por trauma Por violación Por maltrato En el nombre de Jesús de Nazaret Si yo soy siervo de Dios hoy Destruyo toda fortaleza mental Todos los que no lo dejan entregar Su vida a Dios Ahora, toda la expresión Que sea desmenuzada Todos los que entró por maltrato Por violación Por toques Ahora que el nombre de Jesús Se tiene que alejar Aléjate de ellos Espíritu del diablo Señor, yo te pido ahora Que las cadenas se rompan Los que son tuyos Yo clamo por liberación Por los que son tuyos ahora Por liberación Ahora que el nombre de Jesús Poder de Dios sobre ellos Tócalos descarriados Que son tizones Que el diablo arrebató el fuego Tócalos a ellos En que el nombre de Jesús Que no salgan de aquí sin ti Que no salgan de aquí sin ti Faisa Demonios fuera No se pueden esconder No tienen a dónde esconderse Belie Belcar Conocido como San Miguel Suelta Changó Suelta los cuerpos ahora Es que el nombre de Jesús Es que el nombre de Jesús Es que el nombre de Jesús Un juribario Padre, gracias Gracias, no suelte al tuyo No suelte al que tú estás orando Quédate con él Quédate con él Quédate con él No lo sueltes Busca el tuyo Busca a la persona por la que tú estás orando Búscalo Búscalo Y quédate con él A mí Abre Es que Dios está haciendo cosas grandes Que estos amigos Manuán Baix Aruá Y Tamao Levántale la mano a ese amigo Por el que tú estás orando Corre Levántale una Una mano ahí Corre Que le voy a hablar a Dios de ellos Corre Corre Que le voy a hablar a Dios de ellos Cierren los ojos Ana Padre Padre Mi amigo Mi amigo Yo no sé cuánto hay en este grupo que son tuyos Pero si en este grupo de amigos hay un solo que es tuyo Dámelo Uno O si hay dos O si son tres Dame solamente lo que sean tuyos Tau Tau Tua Eta Bini Otok Ambio Vac Lat Tau K Es Crunda Brate Es Crunda Larla Kitren Borlar Es Crunda Brevi Mole Brote Ses Re Bambu Letrari Atimou Es Crumba Bruta Mubratad Brote Es Bro Es Es Brobu Es Es Rabi Brote Bro Bab Yese Domb Babay Adu A Domb Yami Molio Tobal Cal So Yadu Yami O Yose Ay Ami Atano Momu Atemai O Sekedamina Tu Demopila Yono Tamim Ali Atao Tu Bimale Se Yani Tu De Bimale Letao Ata Bimale Yase Yohu Katun Le Plimale Asa Tula Mia Tu Atai Tu Aliba Tu Atam Nijodea Lio Otá Mi Adi Atano Dijoboa Quito Yai Se Vimo Talao Pra Vivo Pra Vivo Pra Vivo Se Tine Esco Que Atanda Y Sarito Monda Iso A Tropi May Ale Sora Ateya Escamina Esca Abui Esca Vivo Descaina Anana Apartaran Sorima Asamiana Luyenka Dios Te pido Que me entregues Los que son tuyos Sea uno O sean dos Solamente quiero los tuyos Yo no ando buscando Amigos para que se conviertan Ando buscando Efesios Unos tres Los nombres que fueron inscritos Desde antes De la fundación del mundo Entrégamelos a ellos Dios Entrégamelos a ellos Dios Entrégamelos a ellos Dios Entrégamelos a ellos Dios Padre Gracias Wow Pregúntele a ese amigo Que usted está orando Si quiere entregar su vida a Jesús Aplauda por estos cuatro Que ya tenemos Aplauda por otro más Los hermanos de allá Están aplaudiendo Pregúntele Otra más que viene a Jesús Otra más que viene a Jesús Alguien más para Jesús Alguien más para Jesús Otra más Aplauda Aplauda por ella Aplauda por ese guerrerito Aplauda por los que vienen a Jesús Aplauda por ella Aplauda Alguien más para Jesús Ahí viene otra Ahí viene otra para Jesús Alguien más para Jesús Alguien más Alguien más para Jesús Alguien más Padre gracias por ello Te pido los tuyos Los que son tuyos Señácalos Si queda uno más Si queda uno más Entrégamelo Si queda Aplauda al Señor por ella Aplauda al Señor por ella Aplauda al Señor por ella Que vino otra más Aplauda Aplauda al Señor por ese caballero Que llegó otro Ahí viene la vecina Aplauda al Señor por ella Aplauda Aplauda La iglesia aplaude Aplauda Alguien más para Jesús Alguien más Alguien más para Jesús Alguien más para Jesús Aplauda al Señor por esa guerrera Aplauda Amado aplauda Que a usted le aplaudían Cuando se convirtieron O hay que entrarle a galleta Aplauda Aplauda Gloria a Dios Aplauda Aplauda Ahí viene otra guerrera más Aplauda por ella Aplauda Siga aplaudiendo Alguien más para Jesús Alguien más para Jesús Alguien más para Jesús Ahí viene ese mío Esa la quería Esa Aplauda por ella Aplauda por ella Aplauda 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 Ahí viene otra Aplauda Gloria a Dios Ahí viene otra Aplauda 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 Alguien más para Jesús Alguien más Alguien más para Jesús Alguien más para Jesús Alguien más Alguien más Alguien más Ahí está el poder de Dios Tocando a esos amigos Es el poder de Dios Quien los toca Es el poder de Dios Quien los llama Imai Shamaia Poder de Dios Nombre de Jesús Vi una culebra Que salió por ahí Es que el nombre de Jesús Se consume Se quema Se rompe Se va Sale del campamento Nombre de Jesús De Nazaret Ahí viene otra Aplauda por ella No se asuste con esa morena Que peleando por nosotros No se vaya a confundir Libre Ilemboe Sutue Libre Viamilo Sendiale Libre Vuelo Llegó otra más Tocada por Dios Aplauda Aplauda Shemboe Utuelia Aplauda Aplauda Gracias Dios Alguien más para Jesús Destápamela ahí Padre gracias Creo que hemos ganado Esta noche Cuanto dan ese aplauso A Jesús Por estos amigos Hemos ganado El pleito Nuestro pastor Jofre Aleluya Nuestro querido hermano Veloz Y yo que hemos sido Los exaltadores Hemos ganado Esta masa de amigos Cuanto dice Gloria a Dios Y se queda En lo más importante La iglesia Que al junto de nosotros Echó este pleito Por ellos Cuanto dice Gloria a Dios Levanten la mano ahí Todos los que se van a convertir Al Señor Todos Todos los que se van a convertir Bájenlo ahí Siguen cantando ahora Levanten ahí Todos los que se van a convertir Si hay algún cristiano Que lo engañó Si hay algún cristiano Que lo engañó Y lo trajo engañado Váyase ahora Si usted no se quiere convertir Que yo soy el único predicador Que no anda buscando Gente para que se convierta Desde que yo leí Efesios 1.3 Léanlo Dice los nombres Porque Cristo nos escogió en él Y nos bendijo Con toda bendición espiritual Y nos escogió Desde antes De la fundación del mundo Para que fuésemos santos Sin manchas Y sin arrugas Por eso dice el texto Y cada día Añadí el Señor Los que habían de ser salvos Y nadie recibe al Hijo Si no solo del Padre Entonces aquí nadie Se convierte engañado Esto es para los que quieran a Jesús El que no lo quiera Que no lo reciba Que no es fundita Con pica pica Que estamos dando Es Jesús de Nazaret Porque usted lo necesita Somos locos Abra la boca y aborre a Dios Así que no me engañe la vida Yo siempre le digo a Dios Dame el tuyo Dame uno El que sea tuyo Que te reciba Levanten la mano Y cierren los ojos Repitan esto conmigo Que se oiga Señor Jesús No los oigo Señor Jesús En esta noche Yo te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Ayúdame A hacerte fiel A agradarte Desde ahora Y para siempre Te doy gracias Porque yo no pensaba Convertirme hoy Pero me atrapaste Me atrapaste Ahora ayúdame Porque lo he intentado Y no he podido Pero ahora Tú me atrapaste Ayúdame A hacerte fiel Porque no vuelvo Para atrás Voy a hacerte fiel Hasta que yo me vaya O hasta que tú vengas Perdona mis pecados Y mis rebeliones Hoy comenzamos de nuevo Hoy volvemos A nuestro origen A ser tus hijos Y tus siervos Por siempre Y para siempre Amén Cierren los ojos Dios de los cielos Te doy gracias Gracias por ellos No sé si puedo hacer esto Pero los pongo en tus manos Porque no he visto nada Que de tu mano Se pierda Están en tus manos Porque Cristo Dijo Lo que está en la mano De mi padre No puede ser Arrebatado No